Buenas tardes, buenas tardes, queremos dar inicio a nuestro segundo día realmente de nuestro noviembre emprendedor, el noviembre emprendedor de San Carlos, el mes que todos emprendemos, alumnos, egresados, docentes, colaboradores y también amigos emprendedores de la Universidad de San Carlos. Hoy tenemos una jornada súper cargada y como estamos un poco retrasados quiero meterle patas al acelerador y avanzar. Bueno, yo soy Paloma Fish, seguro que muchos de ustedes ya me habrán visto en su whatsapp, en sus correos, les quiero pedir que por favor los que puedan renombrarse, se renombren, apretando ya en participantes, tocan en su perfil y se pongan un nombre, porque no vamos a poder tener la gente que no tenga nombre exacto. Paloma Fish, por ejemplo. Bueno, para avanzar les quiero mostrar que mi pan, de qué se trata noviembre emprendedor. No me está pudiendo mover. Esperando un ratito porque no se está pudiendo mover mi pantalla y les quiero comentar que noviembre emprendedor empezó ya el sábado con nuestro emprendimiento, con nuestra charla de emprendedores gastronómicos. Gastronómicos, porque es súper importante el sector gastronómico con esta fiebre que hubo de emprender este sector gastronómico con la crisis que estamos pasando, el coronavirus, que en realidad es una oportunidad para los emprendedores, para los innovadores, para los que se reinventan, para los que no se cansan. Le damos las gracias, le damos las gracias a todos ustedes por estar prendidos, por llegar a noviembre y por querer despertar ese poder del campo que emprende. Bueno, noviembre emprendedor, el poder del campo emprende. Noviembre emprendedor es un programa de la Universidad de San Carlos que se viene realizando desde hace dos años, pero noviembre emprendedor termina en nuestra quinta feria de agronegocios y foro de inversiones 2020. ¿Qué quiere decir eso? Todos los chicos, todos los que se escribieron, ¿verdad? Van cargando en su inscripción que tienen o no un emprendimiento. La idea es que en este tiempo puedan desarrollar ese emprendimiento para poder llegar a nuestra feria de agronegocios, que es este viernes 20 ya, es toda esta semana. Bueno, les voy a explicar cómo. Pasamos por nuestro calendario. Empezó el sábado, tenemos nuestro taller de Canvas y Elevator Beach, tenemos aspectos legales para emprender y de formalización a través del viceministerio de MIPIMES este miércoles a las 18 y 30 y el viernes es la final de nuestro emprendimiento. Debes explicar cómo. Espérenme un ratito. Este fue el flyer de nuestro taller del sábado. Hoy, nuestro taller con Elevator Beach y el taller de Canvas. Bueno, José Bosleman es nuestro disertante que va a presentarse cuando llegue la bicentera. Después viene la señora, la doctora Adriana Mónico que nos va a comentar, nos va a enseñar en realidad, nos va a enseñar una técnica para que todas nuestras ideas, todas nuestras, eh, todo lo que queremos hacer para nuestro emprendimiento podamos organizarlo en una estructura que se llama Canvas. El miércoles vamos a tener nuestro taller de emprender lo legal y formalización a cargo del viceministerio de MIPIMES. Y esta parte me salte. Vamos a saltar un ratito, después vuelvo. ¿Por qué? Porque queremos que todos los que se han inscrito, nos envíen un videíto con menos, con menos de cuatro minutos, por favor. Donde nos cuenten de qué se trata su emprendimiento. Y qué es lo que quieren causar de impacto con su emprendimiento. Entonces, estos lo van a mandar a la dirección de correo, dice dirección.innovacion.arroba.sancarlos. Y nosotros vamos a estar recibiendo estos videos. El jueves les vamos a comunicar los cinco mejores emprendimientos, ¿verdad? No vamos a mirar la calidad del video, vamos a mirar la idea, lo que ustedes quieren transmitir, lo que ustedes quieren generar de bienestar con estos emprendimientos. Pero ya también sobre eso les va a explicar más, eh, José. Bueno, el jueves les vamos a estar comunicando los mejores emprendimientos. Y el viernes vamos a hacer esta misma sesión, eh, sesión, perdón, pero con nuestros cinco finalistas. Y los cinco finalistas pasan a una ronda de preguntas, de volver a defender sus proyectos. Y ahí elegimos nuestros primeros tres puestos, que ganan tres premios. Mil dólares en asesoramiento de la incubadora de agronegocios durante el 2020 para desarrollar su negocio o su emprendimiento. 50 y 250 como tercer puestos. Ahora sí, como nos apura muchísimo el tiempo, pero es que empezamos bastante retrasados. Les quiero pedir, por favor, que todos siempre tengan sus cámaras en silencio. Eh, su cámara en silencio es, sus cámaras apagadas, perdón. Sus teléfonos también a un costadito, porque suele hacer acople, se suele causar distorsiones con el teléfono. Y también sus micrófonos apagados, ¿verdad? Y les pedimos ahora que nos comenten ahí en el chat, que dónde se están conectando, para poder saludarles, para poder verles hasta dónde llegamos. Pueden escribir ahí en el chat. Eh, nos conectamos de Bellavista, de Orqueta, soy profe, soy docente, soy estudiante, soy egresado. Los que ustedes quieran mandarnos saludos también aquí, y con más profundidad sobre los emprendimientos vamos a ir viendo las horas, ¿verdad? Les pedimos que se pongan cómodos, porque tenemos dos horas de conexión, tenemos dos talleres. Acá veo los chats un ratito. Tenemos el soporte, el soporte informático, el soporte técnico de Ernesto Duarte. Muchas gracias, Ernesto, por estar siempre con nosotros. ¿Me ayudas, Ernesto, con el chat? Porque no estoy logrando abrirlo. Aquí está. Tenemos gente de San Juan, tenemos gente de San Pedro, de San Daní, de San Lorenzo. Tenemos gente de San Pedro, de Cuamandillud. Perdonen mi acento, no es tan bueno, pero estoy en eso. Tenemos gente de de San Cristóbal, de Área 4, de Ciudad del Este. Creo que estamos en todo el Tahuay. Inclusive estamos, nos están saludando desde los Estados Unidos, Kansas. Hola, Carolina, qué felicidad poder ver que te conectaste. Estamos llegando lejos, muy lejos. Y también, yo el saludo de la profe Mila de Orqueta. Ahora sí, no quiero seguir extendiéndome. Quiero invitarles a nuestro emprendedor invitado, el señor Luis Santa Cruz. Luis, yo voy a mostrar unas imágenes tuyas. ¿Qué queremos, Luis, antes de pasar a nuestros talleres? Que nos cuentes, Luis, ¿a qué te dedicas? Porque no es solo a qué te dedicas, qué innovador hiciste para nuestro sector de agronegocios. Y todo el tiempo que te llevó también esto, construir. Yo sé que te recibiste recién de ingeniero agrónomo y empezaste esto. Es más que una carrera de tiempos, de velocidad, es una carrera de persistencia, de llegar a tus objetivos, ¿verdad? Yo no te robo más ni un solo minuto y voy a compartir unas imágenes de tus productos, ¿sí? Muy bien, muchas gracias, Paloma. Gracias por la oportunidad realmente que nos están dando y quiero también extender el saludo a todos los que están allí del otro lado por su tiempo, porque cada uno de nosotros creo que, y entiendo que realmente estamos tan ocupados, pero estar en este momento yo creo que va a ser una de las mejores inversiones también por todo el programa que están leyendo y que están viendo, porque realmente estos son los pasos que nos lleva después a materializar los objetivos o las metas que uno a veces se propone. Bueno, mi nombre es Luis Santa Cruz, soy ingeniero agrónomo, recibí en el año, promoción del año 2009 de la Facultad Nacional de San Lorenzo, y bueno, y a partir de allí básicamente hemos avanzado, hemos desarrollado algunas ideas o una de las ideas que hasta hoy realmente seguimos empujando y bueno, y lo decimos de esta forma, hoy es tan visible y está siendo cada vez más visible lo que es Tecobé Green. ¿Qué es Tecobé Green? Tecobé Green es la moringa oleífera, es la moringa orgánica paraguaya paraguaya que siempre lo decimos que nace en la finca Santa Cruz, finca Santa Cruz pionera en lo que es la investigación, la producción, procesamiento, comercialización de esta especie tan noble que tenemos en nuestro país. ¿Y de dónde es? ¿De dónde es finca Santa Cruz? De la colonia Piranetá, del distrito de Piribehuí, departamento de Cordillera. Entonces, a partir de allí realmente hoy Tecobé Green lo que quiere ofrecer y lo que está ofreciendo es un producto a base de la hoja seca pasada por un proceso de selección desde la semilla hasta ponerlo en presentación final para que sea un ingrediente nutritivo y versátil. Pero todo esto lo que yo le estoy diciendo y compartiendo con ustedes ha tenido su inicio como bien decía Paloma en aquel año 2009 cuando coincidentemente en el mismo año hemos terminado la carrera y por supuesto tuvimos la oportunidad de emprender en el ámbito laboral profesional y en ese afán ha surgido básicamente esta oportunidad de poder desarrollar esta idea que hasta hoy se mantiene y bueno con ya presentación final pero por sobre todas las cosas que como me pidieron estos cinco minutos poder esplayar aparte de conocer el producto quiero desarrollar con ustedes así rápidamente todo lo que fue el concepto del mecanismo la herramienta las herramientas mejor dicho que hemos utilizado para poder desarrollarlo a la fecha estamos en el mes del emprendedor es fundamental hoy cada vez más no solo Paraguay se está dando cuenta de la importancia de cada uno de los emprendedores de todos los rincones sino que en nuestro país se está cada vez más siendo de realce de relevancia y eso es lo que nosotros debemos aprovechar y para poder aprovechar yo quiero concentrar en ese sentido de qué es emprender o sea qué es el concepto cuál es la definición y dentro de ella para que hoy nosotros podamos desarrollar lo que es este COVID Green tuvimos que agarrarnos fuertemente de estas palabras que es justamente emprender es incubar incubar lo que yo tengo en la mente y vamos a ir tocando términos de lo que proviene del agro del agronegocio realmente es que cuando tenga esa idea pero no solo solo idea sino que una idea creadora que podamos realmente hacerla germinar y por supuesto hacerla multiplicar para que realmente en el día de mañana esto pueda ser realidad pero yo no puedo desarrollarlo no puedo materializarlo si yo tengo algo en la mente sin entender de que realmente yo ya fui un resultado de una formación de una creación y esto es científicamente comprobado de que nosotros somos resultados de unos de los millones o miles aquí voy a usar un término realmente que se utiliza mucho en la salud el resultado de una fusión o una ovulación de lo que es el espermatozoide de uno o de 500 mil somos cada uno de nosotros realmente de ese resultado y si yo soy uno de ese resultado es que realmente estas ideas creadoras que es la que tenemos va a ser posible desarrollarlo porque ya estoy en esto como para algo pero como yo me identifico como un emprendedor que es fundamental también que cada uno de nosotros podamos entenderlo es que en el momento en que yo decía gestar esta idea como hemos dicho de germinar y de multiplicarle mi sueño debe ser o debe superar a esas ideas ¿por qué? porque cuando soy emprendedor debo entender también de que va a haber momentos muy difíciles va a haber momentos de errar momentos de perder momentos de de querer tirar la toalla pero en esos momentos es que para nosotros debe predominar realmente ese sueño que debe superar por sobre todas las cosas de esas ideas pero también me identifico como emprendedor que es muy importante y esos son tips que cada uno de nosotros debemos tener cuando mi sueño no se enfoca directamente en mí sino que se se enfoca en mi entorno en las personas más próximas a mí en las personas que están en mi entorno y fue el resultado para nosotros justamente para concretar estas ideas pero cada uno de nosotros en mi caso del interior desde la colonia pirantá una compañía del distrito de Piridebui debemos ser conscientes y muy fuertemente desde la base en donde yo estoy de dónde provengo qué es lo que tengo en mi mano qué es lo que puedo desarrollar y ahí hay dos columnas que siempre hemos desarrollado en el momento de poder plasmar las ideas de momento de plasmar las intenciones de poder desarrollar es que no tengo que descuidar la preparación y es lo que yo entiendo que cada uno de ustedes lo están haciendo en este momento porque si no me preparo no me formo no estudio no leo no hago investigaciones no desarrollo el día de mañana cuando aparezca una oportunidad no me va a servir de nada y si me aparece hoy una oportunidad y yo solo he hecho un emprendimiento sin formarme sin prepararme no me va a servir la preparación tampoco así que todos son detalles que te van a llevar al éxito y es lo que para nosotros nos gestó es para lo que nosotros nos arropó y hoy 10 años después todas esas preparaciones o esas oportunidades hoy imagínense usted moringa en el 2009 nadie lo conocía moringa en el 2009 nadie hablaba de esta especie pero nosotros por esas ideas tan fuertes y después de varios estudios hoy las oportunidades se nos están dando y lo estamos aprovechando mencionar que Tecobe Green es una de las únicas únicos productos hoy en el país inclusive que cuenta con todos los registros sanitarios desde el Ministerio de Salud como ingrediente alimenticio pero todo esto se gestó hace 10 años pero que es lo que nos sostuvo y con esto quiero terminar estas ideas pequeñas para que ustedes lo puedan tener en su mente es que hay que reconocer de que puedo desarrollar una idea cuando tenga fe pero esta fe tiene que fundamentarse fuertemente la paciencia en la persistencia y por sobre todas las cosas en la resistencia va a llegar momento en mi emprendimiento de que debo resistir pero si supero esa resistencia voy a cosechar el resultado y nosotros podemos decirlo esto cada día es desafío no le decimos de que hemos cumplido nuestro sueño hemos desarrollado nuestra idea no es desafío desafío pero un mensaje dice que en la punta de una montaña que es lo que se ve la punta de la siguiente montaña así que para llegar a la siguiente montaña nuevamente son desafío y que yo le animo pero si hemos llegado a esta punta de una montaña de esta idea yo creo que va a ser un proceso nada más de lo que cada uno de ustedes que tenga en su mente en su idea esas ideas creadoras que lo van a desarrollar así que yo le agradezco el espacio gracias Paloma gracias por esta oportunidad y por supuesto esto lo pueden hacerlo si nosotros hemos logrado ustedes también lo pueden lograr gracias Luis me quedo con esta imagen de que de tan lejos a cuántos a cuántos kilómetros de distancia ya llegó tu emprendimiento que realmente es un emprendimiento lleno de innovación vos como profesional ingeniero agrónomo hiciste una finca de moringa algo totalmente innovador en Paraguay porque no es un producto adicional de nuestros productores ¿verdad? trabajaste en sellos internacionales y que tenés sellos de sanidad de Estados Unidos también de Unión Europea tenés un sello orgánico fuiste elegido el año pasado como emprendedor nos contás ese premio tuyo por favor mira tuvimos la dicha nosotros en cuanto a nuestra producción del campo del 2014 a la fecha que pueda llegar y cruzar la frontera por eso que como le digo formación y esperar la oportunidad y la oportunidad sin la formación no puede y hoy realmente estos productos están en el otro lado del continente pero ha iniciado así como cada uno de ustedes tienen esa idea y el año pasado hemos tenido la oportunidad de ser reconocidos como mi time destacado del país uno de los 20 así que todo eso eso nos fortaleció y cada acción en base a eso que nos va sucediendo nos da la pauta de que debemos seguir y que hay mucho por recorrer y entonces cuando un reconocimiento llega quiere decir que aún estás para seguir luchando así que espero que cada uno de ustedes tenga esa consigna y de seguir avanzando de seguir avanzando de seguir avanzando por sobre todo Luis me quiero quedar con esta imagen también que a mí me dice mucho a mí me dice que tu tu emprendimiento está muy cuidado que tiene controles de inocuidad que de hecho lo llamamos un super alimento y que vos profesionalizaste tu emprendimiento ¿qué quiere decir eso? siendo ingeniero agrónomo tuviste bases pero te fuiste cada vez investigando más quisiste vender en todos los supermercados del país y los estás vendiendo pero para eso pasaste por muchos procesos de formalización también por certificaciones por sellos orgánicos internacionales que van desde tu finca hasta tu producto final porque si yo les muestro todo lo que tenemos de este cove yo creo que vamos a gastarnos todas las horas de los otros disertantes ¿verdad? pero te cove realmente trabaja desde el campo hasta el producto final este museo en base lleno de innovación entonces te agradecemos muchísimo Luis queremos que siempre nos sigas acompañando aquí en la incubadora de agronegocios para mostrar como el poder del campo se transforma y que como dijiste con perseverancia con pasión con mucha planificación y capacitación también se puede llegar muy lejos vimos ahí los canales de Venecia con Tepo Becrim y yo creo que muy pronto la gente en Estados Unidos nos va a mandar fotos ¿verdad? de cómo este superalimento paraguayo está cambiando en la alimentación en todo el mundo gracias Luis solamente Paloma quiero terminar 30 segundos disculpa a los otros expositores también pero nosotros como productor de alimentos productor de materia prima y esto es la tendencia usted tiene que ponerse la brecha cada uno de los que están allí póngase la brecha y el el dar valor agregado a lo que producimos nosotros hoy ya es es una predisposición y lo hay que y lo debemos hacer y cada valor agregado que vamos generando del campo no descuidar y por supuesto viene acompañado el enfoque social o sea gracias a toda esta transformación hay un hay un impacto social hay un impacto económico con la distribución de una comunidad y eso es lo que debemos seguir y es lo que debemos hacer todos los emprendedores todos los que tienen esas ideas claras de desarrollar no se queden un solo producido nosotros hemos enviado por llamarlo a ciento de estos años casi 40 toneladas de materia prima a Europa pero vamos a seguir enviando materia prima no hagamos el esfuerzo hagamos esta decisión hagamos esta transformación y nos damos cuenta que el efecto social es mucho mayor enviando materia prima y es lo que sabemos pero hay que animarse y hacer este siguiente paso entonces con eso también le dejo mi agradecimiento y en lo que fuere siempre atento y para conocer más síganos también en las redes sociales como Tecove Green para conocer un poco más de nuestras historias gracias Luis te pedimos que te quejes en el costadito para seguro aportar algo realmente Luis también se está conectando desde cordillera quiere decir que para emprender no existe barreras no existe lugar que diga aquí no se puede Luis lo logró Luis se recibió de ingeniero agrónomo y empezó esto y ahora está está en beneficia verdad gracias Luis por ser un amigo de la incubadora de agronegocios y creer en los agronegocios queremos dar ya inicio a nuestro taller de Elevator Pitch con el señor José M. Boseman José estás por ahí estoy acá bueno José vos podés compartir tu pantalla yo dejo de compartir mi pantalla José es un amigo de la Universidad de San Carlos es un emprendedor tecnológico que quiere decir que él agrega innovación agrega tecnología a todo lo que hace realmente José es un emprendedor espacial imagínense pero él también está con nosotros aquí en el poder del campo y nos confiere esa tecnología al poder del campo y bueno José ¿qué es? te presentes a vos para que vos causes el efecto de Elevator Pitch para que nuestros chicos nuestros emprendedores puedan hacer ese video que necesitamos para llegar a la final mañana ya ¿sí? Genial bueno antes que nada gracias Paloma y gracias a la universidad por la invitación y también gracias Luis por tu exposición muy interesante yo realmente no conocía Teco B Green y está bueno saber que se está haciendo tanto a nivel de producción local en lo que es materia prima y también procesado y se está exportando y sobre todo invitar a que se haga ese tipo de desarrollo localmente que me parece que hay mucho potencial en Paraguay que no se está utilizando de esa manera entonces como les mencionaba perdón mi nombre es José para no hacer muy larga mi presentación yo me dedico hace unos 10 años a trabajar con lo que son programas de desarrollo emprendedor y ecosistemas de un lugar a otro y comprando CDs y otros dispositivos de almacenamiento entonces acá estamos hablando del problema que tiene y el dato impactante que vendría a ser que las personas pierden 200 horas al año moviendo archivos de ahí habla de la solución solucionamos esto almacenando archivos en la nube y permitiendo su transferencia de manera inmediata por vía online estamos buscando una inversión de 500 mil dólares entonces así de simple como se ve es así el elevator pitch después lo que vamos a ver ahora son algunas variantes de este tipo de presentación como les mencionaba para hablar con potenciales aliados o socios si a alguien se le ocurre o adivinó ya la empresa este es el pitch real que usó Drew para vender Dropbox hace unos hace unos 10 años cuando recién estaban iniciando unos 10 años no unos 7 o 8 y tenemos también el elevator pitch que es para venderse uno profesionalmente el primero que vimos es el tema para vender el proyecto y el segundo es uno bastante útil para eventos para eventos y para networking es sencillamente lo mismo quién soy por qué estoy acá a qué me dedico y qué busco o qué necesito las cuestiones que ustedes se presenten por ejemplo si se van a un evento de marketing pueden decir soy José soy gerente de marketing de tal empresa y estoy aprendiendo a buscar estoy buscando aprender más sobre marketing digital entonces esto es muy simple para generar una conversación en eventos de networking o actividades de emprendedores que siempre es bueno generar contactos ahí ahora vamos a ver lo que son las recomendaciones para otros tipos de pitch arrancamos primero con el pitch para socios entonces cuando estamos hablando con un potencial socio ¿qué tenemos que tener en cuenta? lo primero es el interés de la contraparte ¿qué le gusta a la otra persona? ¿qué le interesa? ¿en dónde se ve acá cinco años? ¿en qué industria le gustaría trabajar? muchas veces pasa sobre todo a emprendedores también que recién inician que nos hacemos socios de nuestra amiga o nuestro compañero de colegio o nuestro compañero de universidad el compañero de trabajo y la otra persona por no querer decirnos no porque somos muy amigo o muy amiga se suman directamente a nuestro proyecto sin que realmente sepan por qué se están sumando o por qué o que les interese directamente esa industria entonces lo que pasa acá es que a mediano y largo plazo ocurre una ruptura de hecho uno de los factores más grandes de casos de fracasos de emprendedores se debe a esto al tema de inconvenientes entre los socios por lo que es importante saber qué le gusta a la otra persona para poder avanzar o no o saber si es el socio no adecuado para nosotros lo segundo es cómo ganamos dinero si ya lo tienen claro es importante que lo mencionen de buenas a primeras dependiendo del caso va a ir variando ahora vamos a ver un ejemplo lo tercero y también más importante incluso que lo anterior es tener los términos y condiciones claras ¿qué estamos hablando acá? uno cuando empieza un emprendimiento una vez que ya discutimos con nuestro socio con nuestra socia lo que tenemos que hacer es establecer un founders agreement un acuerdo presocitario de socios que dice a qué se va a dedicar cada uno cómo se van a dividir las acciones de la empresa qué pasa si la empresa quiebra qué pasa si tiene que entrar un nuevo inversor qué pasa si cerramos la empresa quién se queda con la marca o sea todo ese tipo de cosas tienen que estar en ese preacuerdo de socios y no importa el socio con el que ustedes estén trabajando ¿sabes qué pasa? muchas veces hay personas que emprenden en pareja o emprenden con sus amigos y obvian esta parte entonces ¿qué pasa? cuando ocurre algún problema adentro de la empresa empiezan las discusiones empiezan los conflictos y se alargan más de lo que deberían porque no tienen un mecanismo para un mecanismo legal para solucionarlo finalmente la estrategia clara se refiere más que nada cuando estamos buscando socios de un perfil un poco más alto lo que serían mentores o asesores entonces este tipo de perfil usualmente son empresarios ya con bastante experiencia y no se suman a emprendimientos en una etapa muy muy temprana por lo que para captar este tipo de socios lo que tenemos que hacer es demostrar que tenemos más o menos claro para dónde vamos y cómo vamos a llegar a ese lugar acá tenemos un ejemplo de un pitch para socios dice hola Juan sé que te encanta la cerveza sobre todo la artesanal estoy pensando en abrir mi propio local y me gustaría que seas mi socio y me des una mano con el área comercial iríamos al 50-50 entonces ese elevator pitch que lo dije en 15 segundos o menos es todo lo que necesitan para iniciar esa conversación y recuerden lo que les dije antes que posteriormente a Juan si le interesa diga ok tengamos una reunión y de ahí veamos si es el socio que nos conviene tener o no y así de corto tocamos casi todos los puntos el interés la contraparte porque sabemos que a Juan le gusta la cerveza artesanal cómo ganamos dinero no lo mencionamos porque es obvio que vamos a vender cerveza pero si sería algo distinto o si vamos a tener una suscripción de cerveza o algo por el estilo conviene mencionarlo y los términos en condiciones claras creemos que Juan trabaje en el área comercial y vamos a ir al 50-50% con la empresa de ahí tenemos el pitch para aliados entonces ¿a qué consideramos aliados? consideramos aliados a toda persona u organización que no nos está dando dinero directamente una pregunta que suele surgir bastante en este tipo de charla es si esto sirve para buscar patrocinadores y la respuesta es que sí y es exactamente lo mismo con la diferencia de que al patrocinador hay en la propuesta que se le mande para que se sume a nuestra organización o para que se vuelva aliado hay que agregarle la propuesta comercial y que puede ser que el patrocinador vaya más enfocado a generar un impacto comercial a por ahí un impacto social o algo similar que por ahí suele ser la intención de los aliados entonces ¿qué hay que tener en cuenta cuando hablamos con aliados? voy a explicarles esto con un ejemplo que tuvimos hace algunos años yo estuve a cargo de una ONG en Buenos Aires que se llama Startup Weekend es una ONG que organiza eventos de tres días donde uno llega con una startup de cero y termina el último día con una empresa prácticamente armada con un plan de marketing un prototipo validado ante clientes etcétera y estos eventos tienen un costo bastante alto para lo que son rondan los 7 mil dólares 8 mil aproximadamente porque nosotros cubrimos todo o sea la gente paga un ticket mínimo simbólico y nosotros le cubrimos comida, materiales mentoría todo entonces uno de nuestros principales aliados fue el último evento que hicimos cuando yo estaba allá en 2017 fue Microsoft entonces Microsoft no nos dio dinero directamente pero nos dio bienes y servicios por un valor de alrededor de 5 mil dólares que era comida mentoría oficinas y un montón de cosas más entonces ¿cómo hicimos esa alianza con Microsoft? lo primero lo primero es que vimos qué tipo de valores en común tenía nuestra organización con la empresa entonces descubrimos que Microsoft impulsaba lo que es el emprendimiento y la innovación y nosotros como organización también hacíamos lo mismo solo que ellos lo hacían a nivel interno y nosotros lo hacíamos más a nivel externo en ese momento después fuimos a ver este es como el primer nivel que ustedes tienen que buscar para estar en sintonía o no con un potencial aliado usualmente siempre van a poder encontrar esto y si no les voy a mostrar una técnica que pueden usar para encontrarla sí o sí llegamos al segundo nivel que es trabajo en áreas relacionadas en nuestro caso nosotros organizamos estos eventos y capacitaciones relacionadas a emprendedores y también en company y en el caso de Microsoft realizaban ciertos eventos en company y externos y también estaban abriendo lo que es su línea de incubadoras en América Latina y en ese momento lo estaban abriendo en Brasil con miras de abriga también en Buenos Aires entonces encontramos que nuestros áreas que teníamos también trabajaban en áreas relacionadas de ahí fuimos al tercer punto de cuál es el interés de la contraparte ok cómo puede mi organización ayudar a Microsoft a alcanzar ciertos objetivos que ellos tengan en ese caso después de hacer un análisis que es importante siempre es tienen que analizar al aliado ya sea entrando a su web y viendo todo lo que hacen siguiendo las redes sociales buscando artículos y noticias en internet para saber siempre en qué andan y cómo poder vincularse entonces nosotros nos dimos cuenta que Microsoft quería impulsar un programa para startups regional que se llamaba Microsoft vSpark era básicamente un paquete de servicios gratuitos que le daban a emprendedores entonces lo que nosotros hicimos es ofrecerles que todos nuestros participantes utilizaran la tecnología de ellos para que ellos pudieran promocionar ese paquete ya con emprendimientos en proceso de validación y aparte les ofrecimos todos los beneficios digamos estándares que se le puede dar a un aliado que es ponerlo en sitio web en las comunicaciones y ese tipo de actividades entonces cuando hablamos de los intereses de las contrapartes tenemos como dos dos divisiones o dos puntos el primero es como digamos el beneficio principal que es el demás el más atractivo para nuestro potencial aliado que en el caso de Microsoft era el tema de que nuestros equipos utilizaran su tecnología y aparte tenemos los beneficios de toda la vida los estándares que son los que les mencionaba el tema de ponerlo la comunicación permitir que pongan mentores en los eventos y ese tipo de cosas entonces de ahí hago un pequeño corte antes de mostrar el ejemplo cómo vincularse con cualquier tipo de organización entonces la manera más sencilla de vincularse con cualquiera es mediante los objetivos de desarrollo sostenible ¿por qué? porque todas las empresas en su mayoría salvo que sean no sé lo peor de lo peor digamos están trabajando en pos de alguno de estos objetivos y lo que ustedes pueden hacer si es que encuentran algún potencial aliado pero que realmente por ahí ni en su misión ni en su visión ni en las actividades que hacen están muy relacionados incluso a nivel valores pueden ver dentro de qué objetivo están trabajando ellos y mediante eso decirle que ambos están trabajando en pos de los objetivos sostenibles porque ellos están en A y ustedes están en B y de esa manera pueden vincularse igualmente y lo interesante es que rara vez alguna organización se les va a negar a sumarse como aliados si utilizan esto de bandera digamos así porque todas las empresas y organizaciones están comunicando su participación en este tipo de actividades e iniciativas obviamente busquenlo con no responsabilidad no no vayan amenazando a empresas con eso este es el ejemplo resumido de la explicación que les di antes la organización con la que está trabajando la empresa los valores que tenemos en común y la propuesta que le hicimos a Microsoft en su momento igual estas dispositivas si lo entiendo se las vamos a enviar así que no se preocupen en leer todo ahora quiero comentarles esta técnica que se llama el círculo de oro y es sumamente útil en realidad para todo tipo de empresa u organización pero mucho más para empresas relacionadas con poco social o para conseguir aliados entonces el círculo de oro fue una técnica desarrollada por Simon Sinek un experto en liderazgo y en marketing y lo que hizo él básicamente fue analizar cómo las grandes empresas generaban generaban movimiento es decir generaban fidelidad entre sus seguidores y lo que él hizo fue analizar Apple en su momento lo que él decía es que las grandes empresas empiezan comunicando el por qué hacen algo después el cómo hacen algo y finalmente el qué que viene a ser el producto o el servicio entonces el ejemplo que él daba era en ese momento que Apple decía porque creemos en desafiar el status quo hacemos productos informáticos muy bien diseñados y fáciles de usar vendemos computadoras entonces ahora puede que no suene muy revolucionador pero tengan en mente que en ese momento estábamos en la parte de IBM que era totalmente lo contrario y este tipo de comunicación puede utilizarse en varias partes de su emprendimiento no necesariamente no únicamente en el pitch cuando uno está hablando pero por ejemplo en su sitio web sería interesante cuando la gente entra a medida que haga el recorrido de arriba para abajo pueda ir descubriendo esta comunicación como entrando a la parte de un banner principal donde diga nos enfocamos en mejorar la vida de ciertas comunidades más abajo haciendo tal y tal cosa finalmente con tal y tal actividad de eso también les vamos a mandar después un link acá no puse los videos para que no salen muy fluidos pero también si lo buscan en YouTube como Simon Sinek Círculo de Oro van a poder encontrar la explicación completa ahora vamos a ver el pitch para inversores entonces algunos temas a tener en cuenta acá que si hacer y que no lo primero es siempre dar datos claros a los inversores entonces que me refiero con datos claros y también con estimaciones porcentuales que dice en la columna del no algo a lo que tienden muchos los emprendedores es a dar estimaciones porcentuales algo como voy a tomar el 10% del mercado de China voy a tomar el 10% del mercado de Asunción entonces lo que pasa con esto es que el inversor mira esto como que no existe correctamente la tarea de investigación de mercado y estás diciendo cualquier cosa a la que no vas a llegar directamente porque es usualmente lo que pasa los emprendedores nunca llegan a ese porcentaje que mencionan y aparte no es tan fácil tomar como dicen el 1% de Estados Unidos o el 1% de China o algo similar entonces ¿qué hay que hacer acá? hay que dar un dato preciso entonces voy a tomar 10.000 clientes de Asunción en la primera etapa voy a tomar 15.000 de Paraguay en la segunda etapa y voy a tomar 30.000 de lo que es región Conosur en la tercera etapa ahora vamos a ver un ejemplo de cómo hacer esto sin involucrar demasiado esfuerzo tienen que resaltar también siempre el equipo y por qué ustedes son el equipo ideal para resolver este problema o para llevar a cabo este emprendimiento cómo se complementan tanto a nivel de habilidades como con el background que tengan o su perfil educativo o laboral que tuvieron antes después los hitos cuáles han sido los logros del emprendimiento hasta este momento y una de las cosas más importantes que es la monetización que simplemente cómo se hace dinero ¿qué cosas no hacer? lo primero es nunca decir que no tienen competencia salvo que realmente sea el caso usualmente siempre tienen competencia y esto no importa que sea competencia local regional internacional siempre investiguen para saber qué tipo de competencia tienen y relacionado a esto es el tema de no reinventar la rueda entonces ¿qué es esto? si yo sé que en Paraguay hay siete plataformas de registro de eventos si yo voy a construir la octava más vale que tengan un factor de innovación muy interesante o un poder digamos de marketing y de comercialización sumamente fuerte para poder ingresar en ese mercado de lo contrario no va a ser interesante para los inversores ahora no quiere decir que si ustedes son la otra plataforma no vaya a funcionar solo que para un inversor no es interesante invertir en ese proyecto porque ya ve el mercado está totalmente inundado de ese tipo de plataformas ahora con el tema de reinventar la rueda hay casos que sí realmente se reinventa la rueda o que ustedes no tienen competencia son pocos pero hay en lo que están viendo ahí es una rueda que inventó la NASA que básicamente no se pincha y es indestructible para utilizarla en la Luna y en Marte entonces se puede reinventar la rueda pero estén muy seguros de que realmente la están reinventando ahora vamos a empezar a ver ya la estructura del pitch para inversores no sé si tienen preguntas hasta acá hago un cortecito dos minutos si tienen preguntas o si no avanzo directamente bueno avanzamos entonces ahí va a dar un chat no estoy pudiendo leer el chat Paloma si por ahí hay preguntas me avisas porfa no me está saliendo la ventanita bueno avanzamos un ratito mi computadora tiene un problemita por eso estoy cambiándome aquí y si pueden escribir vamos a habilitar el chat para que puedan escribir lo que sí les pedimos es que por favor los que se puedan renombrar renombrar es entrar sobre su perfil y poner está lo renombrar se pongan su nombre Paloma Fish porque todos los que tengan participación en dos de las jornadas o sea hoy y el miércoles van a recibir un certificado de haber participado del programa de noviembre emprendedor queremos que todos lleven ese certificado ¿verdad? y la única forma es teniendo sus nombres en el perfil de Zoom ¿sí? mira Andrea hay recién tu pregunta gracias Paloma ¿el pitch tiene el límite de tiempo? sí el límite de tiempo te lo va a dar el evento o la actividad en donde estás participando usualmente los límites estándar son 5 minutos 7 minutos 15 minutos y máximo 20 minutos para lo que es una presentación de inversión y lo que es el elevator pitch es de 10 segundos a 1 minuto sí perfecto totalmente se puede hacer el pitch de 30 segundos de hecho es ideal que mientras más corto mejor bien ¿alguna pregunta más o seguimos? bueno sigamos lo que ven en pantalla es la estructura estándar de un pitch deck ahora no está escrito en piedra digamos esa estructura pero yo considero que es el mejor orden lógico para presentar la información pueden cambiar alguna que otra cosa pero realmente no es que vaya a afectar tanto lo que sí deberían siempre mantenerlo como está es el cierre y la demo del producto y después les voy a explicar por qué y antes de avanzar es importante saber de dónde viene esta información la información que ustedes plasman en su pitch deck o en su presentación para inversores viene del modelo de negocios que ustedes hayan realizado o de su plan de negocios si es que ya son una empresa más avanzada ya sea que hayan realizado un business model canvas o un link canvas o otro tipo de actividad es esta información la que se plasma posteriormente en la presentación y ahí arrancamos ahora vamos a ver un modelo y después vamos a ver el pitch deck de una empresa real entonces la primera diapositiva como habíamos visto es el saludo directamente acá debería estar una imagen el nombre de su empresa o el logo de su empresa y pueden poner o no el logo de su empresa el eslogan o la propuesta de valor algunos ejemplos de estos son los que vemos en pantalla por ejemplo Dollar Shave Club una gran afeitada por un dólar lo que hacían ellos era enviarte una navaja a afeitar por mes por un dólar entonces su propuesta de valor era esa y su eslogan también y así como pueden ver otras tenemos Evernote por ejemplo recuerda todo Evernote por ahí en español puede que no diga mucho pero en inglés se entiende que es se refiere a notas por lo que su eslogan era recuerda todo ese y así sería interesante también que puedan encontrar un eslogan que comunique la propuesta de valor de sus emprendimientos y puedan tenerlo en la primera diapositiva le vamos al problema acá es donde ustedes explican el problema que encontraron y es acá también donde ustedes por un lado es importante que cuantifiquen el problema a cuántas personas afecta el problema cómo las afecta o empresas también y también es acá donde pueden ustedes utilizar Storytelling entonces ¿cómo usan Storytelling? hay dos maneras de presentar la de Storytelling va de esta manera es como imagínense ustedes que van caminando en la calle y les pasa tal cosa y después se acordaron tal cosa y no les gustaría que pudieran tener una solución a tal problema esa es una la más básica después tiene la otra la más emocional digamos para sobre todo para ONGs o empresas sociales que cuentan la historia de no sé de Juancito vive en no sé en África y todos los días tiene que caminar 10 kilómetros para encontrar un pozo de agua entonces miles de familias están afectadas por esto y nosotros para poder atacar esa problemática hicimos tal solución entonces eso es el Storytelling el Storytelling acá que se utiliza es mínimo pueden también correr un video muy corto contarlo la otra manera sin Storytelling es directamente que ustedes digan en África existen X cantidad de personas que tienen que realizar estas caminatas y nosotros encontramos tal solución ¿Queda más bonito con el Storytelling? Sí ¿Va a ser un factor decisivo para el inversor el Storytelling? Realmente no salvo que sea algo sumamente impactante pero por lo general si estamos hablando de inversores profesionales esto no va a ser un factor decisivo en la evaluación de saber si invierten o no en su proyecto si aún no tienen un proyecto en particular y quieren emprender las mejores maneras de buscar problemas que solucionar es por un lado buscar en lo cotidiano entonces un ejercicio interesante para hacer esto es anotar por ejemplo desde que entran a su trabajo hasta que salen del trabajo qué cosa les molestó qué cosa les retrasó qué cosas podrían optimizarse y puede ser que en ese esas listas que van armando tienen que ser minuciosas o sea tienen que ser ok llegué y me senté después me puse a trabajar después me fui a la cafetería después volví y me puse a trabajar y en ese que volví y me puse a trabajar la computadora empezó a trabarse o a ponerse lenta entonces ¿por qué se puso lenta la computadora? y puede ser que tiene un proceso o tiene un software que lo hace muy lento y que la solución sería comprar otro software o cerrar un software que haga más rápido entonces que le quite menos tiempo para volver al trabajo este es un ejemplo pueden hacer este ejercicio también desde que se levantan hasta que llegan a la oficina por darles un ejemplo puedo hacer ok me levanto a la cama voy a preparar un café me ducho me cambio o salgo a la oficina ¿cómo puedo mejorar esta experiencia? no sé puede ser que me da flojera hacerme el café por las mañanas entonces ¿qué puedo hacer para solucionar eso? bueno podría desarrollar una cafetera automática que yo programe con mi smartphone y que a cierta hora me empiece a hacer el café antes que yo me levante cuestión de que me levante directamente el olor a café con alarma entonces este es un ejemplo cómo poder buscar este tipo de problemas a solucionar si ustedes tienen el problema es mucho mejor sobre todo a la vista de los inversores porque lo que indica eso es que realmente tienen un compromiso para solucionar ese problema y sobre todo si van a solucionar problemas que no tienen ustedes pero que son algo complejo es importante que sumen a alguien que tenga ese problema a su equipo para que pueda ayudarles entonces les doy un ejemplo si van a hacer aplicaciones de consultas médicas de videollamadas médicas o algo por el estilo es importante tener un médico en el equipo o al menos tener un par de médicos como asesores finalmente hay que tener en cuenta también si el problema es comercial o no hay muchas cosas que realmente no van para empresa y lo que se puede hacer es o ustedes desarrollen una licencia y la ceden de algún producto que ustedes no quieran desarrollar toda una infraestructura detrás o directamente arma en una ONG a ver de ahí presentamos la solución ya demos el problema y mostramos cuál es la solución que desarrollamos o que pensamos desarrollar acá la comunicación tiene que ser sumamente rápida y clara directamente ¿qué hace tu producto o servicio simple y claro? entonces un ejemplo mi producto mi cafetera te prepara el café antes de tiempo te permite automatizar la preparación de café para que tengas que olvidarte de eso listo muchos emprendedores empiezan a dar vueltas y vuelven a contar la historia y vuelven a contar el problema acá lo único que tienen que hacer es eso mencionar ¿qué es tu producto o servicio y qué hace? listo es una plataforma web es una aplicación es un producto es un servicio y hace eso se acabó lo que pueden hacer acá también para ir adelantando y ganando un poco de tiempo es utilizar de fondo un video de la solución que hayan desarrollado o capturas de pantalla de la solución o del producto que tengan para que posteriormente cuando toque el momento de hacer la demo tengan unos segundos libres y ahí pasamos a la parte del mercado y acá es justamente lo que mencionaba al inicio de de que no hablen en estimaciones porcentuales como ven acá estamos hablando el barrio hay 500 usuarios en la ciudad hay 5000 y en el país hay 350 entonces ¿cómo pueden hacer una estimación similar? les voy a un ejemplo hace algunos años participé en un startup weekend también en Asunción donde estamos haciendo una plataforma de e-commerce para centros comerciales lo que hicimos para saber para estimar el tamaño de nuestro mercado es directamente ir a un centro comercial hablar con todas las tiendas y ver cuántas se sumaban del 100% el 65% de las tiendas estaban interesadas entonces lo que nosotros hicimos directamente para no ir otra vez a todos los centros comerciales es ok si en Asunción hay X cantidad de centros comerciales y de este centro X porcentaje accedió a sumarse a la plataforma podemos estimar que de los otros el mismo porcentaje o un porcentaje similar va a también va a también sumarse a la plataforma y de esa manera podemos estimar ok en Asunción tenemos 150 potenciales tiendas que se van a sumar en en Paraguay tenemos X potenciales tiendas y en la región tenemos X cantidad de tiendas entonces esto vendría a ser más como un muestreo que nos permite estimar el tamaño de nuestro mercado pero es importante como les mencionaba hacer un buen estudio de mercado y también dar cifras exactas lo más que se pueda de ahí pasamos a la competencia como les decía es importante investigar la competencia que tienen tanto si es directa o indirecta les voy a dar un ejemplo una experiencia de lo que pasó en un evento de emprendedores por suerte no lo organice yo ni tampoco participé pero fue hace unos años tocaba exponer a los equipos y el emprendedor estaba hablando llegó a esta parte y dijo que no tenía ninguna competencia que habían investigado y que no había nadie que les competía a ellos entonces el jurado uno de ellos que era inversor mientras el emprendedor estaba hablando saca su celular y empieza a toquetear y nadie sabía lo que estaba haciendo cosa que cuando llega el momento de hacer del jurado de hacer devolución y hacer preguntas el inversor este le mueve su teléfono y le dice mira encontré esta que es competencia indirecta tuya y lo dice en menos de 5 minutos googleando desde mi teléfono entonces ¿qué pasó acá? hasta ahí llegó ese emprendedor en esta oportunidad por lo que es importante que investiguen bien y recalco no importa que no tengan competencia en el país siempre es importante ver lo que es competencia a nivel regional y también global porque al final con la globalización las aportaciones y todo eso cualquier empresa puede venir a competirles directamente y un ejemplo creo que más reciente es el que tuvimos la aplicación esta de Volt que vino a competir a competir directamente con Uber y con Move y lo hizo a toda distancia o sea directamente empezó de ahí tenemos la parte de la diferenciación lo que vendría a ser la ventaja competitiva o la ventaja injusta entonces ¿qué es la ventaja competitiva? son las ventajas digamos de toda la vida lo que puede ser precios calidad de atención calidad de producto son ventajas que si bien nos dan cierta distancia a la competencia la competencia puede también acomodarse para alcanzarnos esas ventajas y la ventaja injusta es algo que es muy difícil de copiar de parte de otra empresa entonces ¿qué puede ser la ventaja injusta? pueden ser patentes que estoy desarrollando ciertos productos pueden ser personas si estoy desarrollando un no sé un producto en biomedicina y tengo justo a los dos expertos del país en biomedicina tener esas dos personas se considera una ventaja injusta y pueden ser también contratos o similares sobre todo lo que vendría a ser contratos de exclusividad esto es importante mencionarlo porque es un plus enorme para los inversores saber que hay una barrera muy fuerte de entrada de mercado porque si tienen siempre mencionen esto de ahí vamos a la monetización directamente cómo ganamos dinero entonces hay tres maneras de ganar dinero sobre todo también si están empezando startups pero aplica a todos uno es el pago único la suscripción y la venta complementaria si ustedes pueden apuntar a solo uno de estos lo ideal es que puedan apuntar a un modelo de suscripción ¿por qué? porque eso nos permite a nosotros prever nuestros ingresos y por consecuente planificar inversiones cosa que pasa distinto si tenemos un pago único ahora su emprendimiento puede tener los tres los tres tipos de monetización es complicado que tengan los tres pero es posible nosotros podemos vender por ejemplo un ejemplo que suelo dar bastante son las aplicaciones cierto tipo de aplicaciones podemos tener una aplicación financiera que tengo que pagarlo un pago único no sé un dólar 99 centavos después si quiero que la aplicación mensualmente me muestre estados de ciertas acciones en las que yo estoy invirtiendo pues pago más mensualmente esa viene a ser la suscripción y después aparte quiero reportes financieros internacionales bueno puedo comprarlos también únicamente o también a mi modo de suscripción y vendría y ahí tengo ya lo que es nuestra venta complementaria y eso puede también aplicarse no solamente a aplicaciones puntualmente pero también a lo que son productos un ejemplo que se está dando mucho es el tema de vino o cerveza por suscripción entonces ¿qué pasa? hay una casa o una bodega o un club de vinos que uno puede ir a comprar directamente que es el pago único pero que si uno paga mensualmente X cantidad le envían todos los meses una caja con una variedad de vinos y aparte obviamente si quiere algo extra compra compra aparte directamente y eso podría considerarse en lo que es venta complementaria de ahí tenemos la parte de mencionar los logros que hemos tenido hasta el momento y también los futuros objetivos obviamente esto va a variar dependiendo del estadio de nuestro proyecto para un emprendedor que recién arranca tener el primer cliente es un logro tener X cantidad de suscriptores es un logro alcanzar el break even que si no conocen el break even es el punto donde los gastos y los ingresos se equiparan y empieza a crecer la empresa a partir de ahí y también mencionar un poco brevemente cuáles son sus objetivos a mediano o largo plazo entonces si en junio tuve 500 clientes en agosto no tuve quiero llegar a 1500 a 2000 a 3000 la parte de logros también puede mencionar ciertas métricas métricas son indicadores claves de nuestro negocio entonces dependiendo del tipo de emprendimiento que ustedes tengan va a variar o no el tipo de métrica que es relevante para ustedes entonces por ejemplo un crecimiento mensual de 10% es recomendado para las startups puede ser que no sea válido para una empresa que está vendiendo a lo físico o para un vendedor de servicios si uno tiene una red social o un juego online el porcentaje de usuarios activos es una métrica sumamente importante entonces puede ser un hito también que aumentaron la velocidad de adquisición de clientes que tienen que el porcentaje de usuarios activos aumentó en X cantidad que están teniendo más crecimiento mensual o que aumentaron su margen de ganancias esas son otras métricas aquí tenemos la diapositiva del equipo y como mencionaba inicialmente acá ustedes tienen que explicar por qué somos ustedes los mejores para solucionar este problema brevemente esta diapositiva tiene que estar en la foto de ustedes idealmente nombres títulos y si queda espacio un background chiquito porque un background o experiencia de dos líneas que sea relevante al proyecto y cuando explican ahí sí explicar ok Casey hizo tal cosa Jude hizo la otra cosa y nos complementamos porque yo soy la parte de operaciones él es parte de marketing ella es parte de ingeniería y la otra persona es parte de ventas entonces hacemos el equipo perfecto para poder llevar adelante este emprendimiento también importante mencionar para los que estén orientándose a emprendedores emprendimientos tecnológicos o no tanto lo ideal es tener máximo tres personas en el equipo tres o digamos máximo máximo cinco más de eso suele representar un problema al momento de iniciar un emprendimiento o sea de hecho lo ideal es uno que haga uno que construya uno que venda y uno que escale el proyecto que vendría a ser operaciones marketing y operaciones de desarrollo y venta y después está esta diapositiva que usualmente muchos emprendedores la olvidan o no la aprovechan que es que buscan entonces dependiendo del tipo de actividad en donde estén participando puede ser que sea una ronda de inversión o una competencia y que ustedes tengan que mencionar ok estamos buscando una inversión de X cantidad de dinero pero aprovechen también ese momento para pedir otras cosas que necesiten puede ser muchas veces que la gente que les esté evaluando no sean inversores de hecho sean mucho en jacatones que hay una persona de gobierno hay un empresario hay un técnico y hay un emprendedor que puede ser que ninguno sea inversor pero ustedes pueden aprovechar y pedir también ok estamos buscando X cantidad de dinero pero también necesitamos ingresar a tal banco o necesitamos un contacto de gobierno en tal área o necesitamos asesoramiento con la parte legal o necesitamos un confundador técnico entonces aprovechen este momento para pedir todo lo que necesiten seguramente que alguien en la audiencia va a poder darles una mano después si quieren o no cerrar de manera inspiradora digamos pueden mencionar la misión de su compañía y finalmente acá viene la parte de la demo y las preguntas de parte del jurado o de los inversores y por qué dejamos la demo para el final acá es importante relacionada a la pregunta que hicieron antes porque el pitch tiene tiempo y cuando se corte el tiempo ustedes van a cortar exactamente discúlpame que te interrumpa te interrumpa perdón te quiero pedir que avancemos rapidito porque a las 19 y media y 30 perdón tiene que entrar otra vez nuestra siguiente charla entonces eso nomás discúlpame pero como nos desplazamos muchísimo tenemos que acelerar y toda la info mañana le pasamos de vuelta a los chicos quedo quedo a tu tarde ¿sí? Perfecto bueno entonces hagamos esto termino esto lo dejo para preguntas y igualmente les mandamos la presentación el resto de pautas que está apareciendo una buena presentación es sumamente clara o sea no necesito que realmente se lo explique al detalle y también tiene la versión grabada que la versión completa en una plataforma gratuita que se llama Skillshare que después se le voy a pasar el link a Paloma para que puedan ver todo todo eso grabado que dura aproximadamente 50 minutos entonces ¿por qué dejamos la demo al final? como les mencionaba el pitch tiene un tiempo y si ustedes se pasan ese tiempo ustedes los van a cortar directamente de hecho ayer estuve presenciando un evento también en Jakatom y lo que pasó fue eso los emprendedores no respetaron el tiempo llegaba el minuto donde cortar y los organizadores cortaban el pitch entonces toda esa información clave que ustedes dejaron atrás que es relevante para que el jurado tome la decisión o no de invertir en ustedes o de darles el premio etcétera no la pueden tomar en cuenta porque no la escucharon jamás entonces la demo se deja al final porque lo que acá puede pasar es que si ustedes le dan al jurado algo para que toque ya sea el celular o comida o una muestra es menos probable que el jurado lo corten directamente como los van a cortar ustedes entonces ustedes tuvieron ya tiempo de decir toda la información relevante que necesitan ellos para evaluarlos y ahora están más que nada jugando con el producto o con el servicio entonces si ellos están interesados o si les cortan el tiempo les van a decir bueno pasame el sitio web o pasame esto que más adelante lo quiero revisar pero si sucede al revés no van a poder estar dando la información que necesitan para para poder calificarlos entonces digamos hasta acá y hay un par de preguntas Víctor pregunta ¿qué tan grande debe ser el problema que resolvemos? depende mucho de ti directamente porque puede ser un problema chiquito de una comunidad y que sea un emprendimiento local tipo de barrio por decirlo de alguna manera ¿cómo puede ser un problema gigante? o sea el punto es que sea autosustentable digamos por tu propia salud mental y si no puedes volverte un ONG y recibir fondos afuera o pedir ayuda a empresas al estilo sociedad RCE para que te dé una mano con el proyecto como te digo eso depende mucho ahora para un inversor también va a depender del tipo de inversor y el tipo de proyecto o sea si es un proyecto tecnológico se busca en mercados globales entonces hablamos de algunos cientos de miles de dólares en facturación obviamente no inicialmente pero que proyectes eso ¿esta plataforma puede aplicarse a cualquier tipo de emprendimiento? ahora no sé específicamente a qué te refieres con plataforma pero si es este conocimiento sí puede aplicarse a cualquier tipo de emprendimiento no sé si tiene alguna pregunta más o lo dejamos hasta ahí ¿estás motivada Paloma? no estoy viendo preguntas pero tenemos mañana para practicar los que quieren o sea los que se van a animar a llegar a la feria de agronegocios es muy importante que mañana estén practicando me pueden mandar las prácticas de sus videos y los vamos mejorando tenemos tiempo hasta hasta el jueves para que los chicos nos manden sus videos te pido ahora que pasemos rápidamente a los tips de cómo hacer una presentación en un video por ejemplo que nos lances porque estamos en un video dale perfecto bueno sigo ahí a los tips de cómo hacer la presentación a nivel diseño te refieres o a cómo hablar directamente porque es bastante o sea yo creo más que nada que nos dejo unos tips de si yo hago un video queriendo comentar mi producto empiezo hablando de mí o empiezo hablando de la solución que brinda ese producto perfecto bueno en ese caso tienen que empezar si van a hacer un video hablan ustedes brevemente y la extensión de que usted se presente o no va a depender de si su experiencia es relevante o no al producto o servicio entonces si yo quiero emprender algo en agro yo no tengo nada de experiencia en agro entonces voy a decir soy José soy emprendedor y de ahí paso al problema que busqué o que estoy intentando solucionar porque no tengo nada relacionado ahora si yo quiero solucionar un problema de agro y soy ingeniero agrónomo y estudié agro y hice un montón de cosas más y fui parte de X empresas entonces ahí sí comí digo soy José y soy ingeniero agrónomo estuve en tal empresa y desarrollé tal cosa y el problema que encontré trabajando estos años en agronomía es tal y ahí empiezo a explicar el problema y la solución que estoy desarrollando y finalmente termino con lo que con lo que necesito lo que estoy buscando pero también esta estructura esa estructura no varía prácticamente en ningún momento después la estructura del pitch y la presentación del pitch en general puede variar dependiendo de lo que le pida cada organización o sea hay pitches que directamente te dicen necesitamos que tu presentación tenga A, B, C y D y listo y no tienen que ponerle nada más hay algunas que no requieren nada de mercado hay otras que requieren más de la parte de finanzas entonces respondiendo a la pregunta anterior también si con el tema de conocimiento se puede aplicar a todo es cuestión nomás de ver de quién necesita puntualmente esa organización a la que vos estás presentando y eso es lo que puedo darles ahora de tips para para grabar videos no te escucho Paloma ay perdón en una presentación visual ¿qué les recomendás? cuando tengo que mandar un powerpoint por ejemplo claro bueno les voy a pasar rápidamente esto en 5 minutos respondo rápidamente Andrea no hace falta decir edad de hecho no te lo recomiendo y tampoco cuestiones de familia o personal salvo que estén relacionadas al negocio Cintia después si me alcanza el tiempo respondo disculpa bueno primer tip para presentar voy a pasar esto porque es un poco largo es las diapositivas deberían tener entre 3 y 5 ideas máximo y el tipo de fuente que ustedes tienen que utilizar es usualmente 30 de tamaño de tipo letra para que pueda leerse de mejor manera sobre todo si están haciendo presentaciones en video si ustedes van a mandar una presentación nada más como mencionaba Paloma con información en ese caso la presentación es distinta y si pueden colocar más texto esto es algo importante que los emprendedores suelen evitar ustedes tienen que tener dos presentaciones una es la presentación que usan para presentar y otra es la presentación que ustedes mandan con material informativo o directamente pueden tener la presentación para presentar y un pdf con información complementaria la recomendación para este tipo de presentaciones son las letras sin serifa como la que ven ahí las serifas son los adornitos que tienen las letras porque se leen de manera más rápida tanto en textos cortos como también en monitores ya sean monitores o pantallas de proyección o pantallas LED y el otro tipo de letras con las serifas o los adornitos usualmente se utilizan para textos más largos presten mucha atención con los colores el ideal es fondo oscuro letra clara fondo claro letra oscura eviten ese tipo de contraste que ven a la derecha porque golpea la vista de la persona ahora si su marca tiene esos colores así que son muy llamativos muy contrastantes pueden utilizar otro tipo de técnica para que no impacte tanto en la presentación un ejemplo es colocar debajo de cada presentación una barrita que vaya alternando color verde color fucsia color verde color fucsia y de esa manera no genere ese golpe usual por decirlo de alguna manera sobre todo también tengan mucho cuidado si están presentando en este momento no verdad pero cuando puedan los eventos grandes en pantallas de LED si ustedes ponen este tipo de color verde o fucsia muy llamativo en pantalla LED o blanco directamente golpea usualmente las primeras filas de la audiencia a manera de modo visual entonces en vez de blanco utilicen un color gris clarito y eviten el otro tipo de colores sin animaciones eso es importante recuerden que esto es una presentación de negocios no es una presentación de un colegio ni para entretener a nadie y eviten también programas como pressing por un lado porque desvía la atención de la audiencia y por otro porque puede trabarse el programa y va a ser un drama después retomar sobre todo en Prezi porque como da vueltas y eso cuando gira la información es como va de atrás para adelante atrás para adelante y termina confundiendo a la gente utilice imágenes de alta calidad siempre actualmente hay varios bancos de imágenes que les permiten descargar de manera gratuita este tipo de imágenes y usarlas en sus proyectos de hecho al fin de esta presentación hay un link con esta información así que no hay excusa para usar imágenes pixeladas si quieren llamar la atención pueden utilizar este formato lo habrán visto seguramente en Twitter en Facebook en Instagram con frases motivacionales se utiliza tanto porque funciona si quieren abrir la presentación con esto o recalcar cierta actividad o cierta frase o cerrar la presentación con esto es una buena idea hacerlo esto es en el caso de presentaciones físicas donde ustedes estén hablando es el tema de menos texto y sin leer por razones dos razones simples primero porque se ve más profesional que ustedes no lean y segundo es porque la audiencia lee más más rápido de lo que ustedes pueden hablar entonces cuando yo mostré mis ejemplos antes ustedes antes que yo ya leyera seguramente terminaron de leer los ejemplos y lo que pasa en eso cuando estamos en eventos físicos es que perdemos la atención de la gente y de hecho acá seguramente también más que uno habrá agarrado ya su celular habrá revisado mensajes etcétera por lo que por eso es que es mejor tener siempre menos texto y no leer obviamente pueden tener ciertas ayudas si van a tenerlo háganlo de manera profesional en el sentido de que lleven una carpeta bien bonita con una hoja o sea no lleven una hoja toda arrugada o algo que denote que están completamente leyendo la presentación pero pueden utilizar algunas cartulinas o una carpeta con puntos claves que ustedes necesitan recordar sobre todo lo que son cifras utilicen gráficos sencillos gráficos como estos pueden hacerlo directamente en Powerpoint o en programas como Canva que es un programa online siempre tengan los logos y los datos de contacto de sus presentaciones en la parte de abajo en caso de que alguien la vea o entre a mitad de su presentación le interese el proyecto y después tenga que irse entonces va a poder sacar un screenshot o una foto y va a poder contactarlos posteriormente y finalmente siempre tengan un backup nunca se sabe lo que puede pasar se les puede ir en internet se les puede cortar la luz un montón de cosas nosotros se nos ha ido en internet empresas gigantescas yo no diría wow no me lo imaginé que nos ha ido la luz enfrente de la ANDE cuando vimos un evento también el año pasado entonces nunca se sabe qué puede pasar tengan siempre la diapositiva la presentación y después tengan el archivo en PDF por todos lados tengan mándenle a su socio mándenle al organizador mándenselo ustedes mismos en el mail ténganlo en el teléfono ya que el PDF aprueba todo y en el peor de los casos que algo ocurra van a poder retomar la presentación con ese archivo y llegamos hasta ahí con tips para diseñar una presentación José te comento cómo es tan importante el elevator pitch porque tenemos hoy vino un estudiante a la universidad y me comentó Paloma nos ofrecieron un cargo un trabajo pero me piden un video un video explicando por qué yo quiero trabajar en tal lugar entonces yo creo que realmente el alcance de una buena presentación o de un elevator pitch es demasiado grande es demasiado importante ya sea para los emprendedores o para cualquier persona que quiera dar a conocer algo mostrar algo de uno mismo ¿verdad? y más todavía cuando se trata de un proyecto ¿verdad? Totalmente y ahí para responder rápidamente la pregunta de Jessica sí ambos deben presentarse los dos socios deberían presentarse o en todo caso uno presenta al otro pero es importante que sepa la gente con quien está hablando ¿y llevar puesto? Depende mucho de la audiencia o sea ustedes me ven con camisa ahora pero si yo me voy a hablar con programadores me van a ver con una remera y con jean entonces va a depender del ambiente donde ustedes van a estar lo ideal siempre es yo diría casual tirando elegante o lo que nunca falla para hombres es camisa y jean zapatos o a un campeón que sea más o menos formal y también para mujeres pues a lo que vaya por ahí o sea siempre manténganse en el casual para arriba no vayan casual para abajo a menos que sea no sé están haciendo un pitch de productos para playa y bueno vayan en short ahí sí pero si no es eso manténganse en casual para arriba por ejemplo en nuestro caso del sector agro realmente tampoco hace falta que estén estén vestidos con una chomba con algo así o con algo no sé cómo decir con un sombrero con tal de que estén en un lugar donde se les vea con una luz nítida se les entienda al hablar no haya choques de luces ya está bien ¿verdad? tampoco es si se trata voy a re exagerar si se trata de un proyecto de piscicultura tampoco es hacerlo desde una piscina con peces ¿verdad? es poder reflejar que uno tiene conocimiento sobre el proyecto y que uno tiene ganas de hacerlo ¿verdad? totalmente tiene que ver eso y también el mismo proyecto de ustedes entonces el ambiente y el proyecto bueno José te agradecemos muchísimo si no tenemos más preguntas realmente muchísimas gracias por apostar al campo a los emprendimientos del sector por algo por transferirnos todos tus conocimientos siempre tus palabras yo creo que el día que yo tenga que hacer una presentación muy importante en mi vida voy a llamarte y voy a escucharte un ratito antes para tener esa semblanza que vos tenés que yo creo que se contagia y gracias José bueno muchas gracias por la invitación no disculpa te corté te vamos a estar compartiendo los videos para que nos digas tu opinión y poder compartir con los chicos también tus consejos perfecto muchas gracias a ustedes y nada cualquier consulta que tengan en la presentación están mis datos de contacto o si no alcancé a responder alguna pregunta pueden escribirme y en lo que pueda les respondo gracias José si no tienen más consultas nos preparamos para nuestro siguiente taller con la doctora Adriana Mónico ella es especialista en empresas y en marketing José quedate igual por el costado si nos das unos tips también que Adriana nos va a explicar nos va a comentar de cómo es importante la posición del cliente del consumidor de que todo lo que hagamos va para satisfacer a nuestros consumidores a nuestros clientes de verdad Adriana ya está por ahí hola buenas tardes cómo están espero que estén todos bien bueno profe Adri vos sos la dueña de esta queremos llegar hasta las 8 y cuarto porfa muy bien si no nos alcanza el tiempo mañana los chicos pueden igual escribirme a mí al whatsapp que yo les voy explicando los puntos que no quedaron claros super sin ningún inconveniente bueno antes que nada muchas gracias a Paloma a todo el equipo por la invitación es un placer para mí poder acompañarles esta tarde si tienen alguna pregunta por favor ustedes vayan escribiendo que yo voy a intentar leer las las preguntas y si no las Paloma después seguramente me las va a decir y yo las voy a ir leyendo y respondiendo a medida que pueda sobre si las presentaciones se envían a los correos por mi parte sí yo no tengo ningún problema es más ya la envié esta tarde inclusive tienen un modelo de unos lienzos para que puedan utilizar el que mejor quieran o el que mejor quieran que se adapte a su proyecto vamos a empezar un poquito sobre el modelo canvas de negocios y sobre la orientación hacia el producto y el beneficio que nosotros le damos al producto estuve escuchando la presentación anterior y el storytelling de la parte más emocional bueno yo trabajo ese lado yo trabajo bastante las neurociencias orientadas al marketing y el marketing relacional así que para mí va todo todo enlazado a las emociones y todo enlazado a eso que le podemos dar a ese valor agregado a ese sentimiento que le podamos dar a nuestro emprendimiento a nuestro producto a lo que hagamos y un poquito de eso es lo que les quiero comentar bueno este es uno de los links aunque se las van a enviar en la brevedad estoy segura les voy a mostrar dos lienzos para que ustedes puedan irlos trabajando se parecen bastante Paloma me comentó también que hay algunos emprendedores que ya tienen el lienzo iniciado otros que lo van a desarrollar ahora entonces por favor aprovechen el espacio para poder hacer las consultas y si yo las puedo responder con mucho gusto y si no investigo y les doy una respuesta mañana sin falta este es el primer lienzo del que les voy a mostrar donde si ustedes se fijan no sé si se ve mi cursor creo que sí hay una relación con los clientes es ese corazón es el factor amor acá creo que también la hacen el corazoncito así la propuesta de valor ¿qué es lo que yo le estoy dando? ¿qué es lo que yo estoy ofreciendo? mis clientes la segmentación es fundamental y como dijeron como como dijo anteriormente segmentó anteriormente no es quiero ir al 10% de la población al 1% de China no segmentemos segmentar es sumamente importante en marketing nosotros decimos que cuando lanzamos un producto o tenemos la intención de lanzar un producto y no hacemos investigación de mercados es como que nos estamos tirando a una piscina con los ojos cerrados nosotros no sabemos si esa piscina tiene agua o no no sabemos si nos vamos a dar el golpazo de la vida o si nos va a salir buena la jugada y vamos a poder ingresar al mercado y esa piscina si tenía agua y nos vamos a dar el mejor chapuzón entonces hagan investigación de mercados es una inversión no es un gasto y muchas veces nos da una orientación de que si efectivamente nuestro producto nuestra idea nuestro servicio es el momento de lanzarlo o si tenemos que esperar o si tenemos que ajustarlo o de repente tenemos que resegmentar o reorientar o nuestra comunicación o nuestro producto o parte de nuestro producto para que pueda tener éxito en el mercado o de repente darnos cuenta que el mercado doméstico no es el mercado doméstico es el mercado local que el mercado doméstico no era el mercado para nuestro producto pero si hay un mercado internacional que ya puede ser intra o extra zona al que si podemos ir y si podemos tener mayor éxito yo desde ya les pido disculpas si escuchan ladridos es porque yo vivo con Kaiser Kaiser es mi perro y bueno él es el dueño de la casa ya les pido disculpas de antemano bueno después las actividades claves que es lo que nosotros estamos haciendo los recursos nuestros stakeholders nuestras alianzas claves que podamos tener y claramente cuánto nos cuesta dinero que se va y cuánto entra cuál va a ser nuestra fuente de ingresos dato importante acá las empresas siempre buscan dos cosas siempre buscan dos cosas saben cuáles son las dos cosas que las organizaciones siempre pero siempre buscan independientemente del rubro que sea tienen una idea capaz que ahí en el chat escriben algo tienen una idea de qué es lo que buscan las organizaciones siempre son dos cosas no se les hace idea de qué es lo que pueden estar buscando siempre yo les comento las empresas buscan dos cuestiones solucionan sus problemas innovación sí eso viene después lo que buscan las organizaciones independientemente de cuál sea es ganar dinero y ahorrar dinero son dos cuestiones que las organizaciones siempre están buscando siempre están cuidando entonces esta base del lienzo fuentes de ingreso cómo voy a ganar dinero y mi estructura mi estructura costos cuánto me va a costar y si puedo optimizar esto para ahorrar dinero es bienvenido también tengan en cuenta esto siempre pasa esto vamos a arrancar por el sector de clientes por nuestra segmentación tenemos que saber para quiénes estamos creando valor quiénes son para nosotros nuestros clientes más importantes porque tal vez nosotros estamos trabajando para un multisector sí podemos ir a varios segmentos pero de esos varios segmentos cuál es el más importante lo primero que tenemos que identificar es somos un B2B trabajamos empresa a empresa o somos un B2C trabajamos empresa consumidor final a quienes le vamos a vender nuestro producto sí y a partir de ahí poder entender vamos a un mercado masivo somos un nicho si nos estamos enfocando a un segmento a un nicho a una porcioncita del mercado que uno dice no pero eso es muy chiquito puede ser muy chiquito pero puede ser muy rentable ojo todo va a depender del tipo de producto que ustedes tengan todo va a depender del servicio bueno un producto puede ser tangible o intangible todo depende del tipo de producto que ustedes estén ofertando no piensen que cuanto más grande el segmento más dinero van a traer Lamborghini trabaja un segmento de nichos chiquito enfoque Ferrari trabaja puede ser sí trabaja un enfoque la penicilina se trabaja con un segmento de enfoque ¿por qué? porque no todos inyectan penicilina no todos necesitamos inyectarnos siempre penicilina los medicamentos o las inyecciones o mismo las conservadoritas para los medicamentos de los diabéticos es un segmento de nicho no todos lo necesitan entonces no piensen que porque el mercado no sea un mercado masivo el producto no va a tener éxito ojo ¿qué solución dan? ¿quién tiene ese problema? ¿a qué mercados van? ¿van un mercado masivo? ¿van a un nicho? ¿hacen segmentos diferentes? ¿pueden ir a múltiples plataformas? ¿pueden trabajar solamente un canal? ¿pueden trabajar solamente digital? ¿pueden trabajar solo? ¿pueden hacer cobertura? no sé a nivel central a nivel Asunción a un barrio ¿por qué no? va a depender de cuál sea su segmento y acompañado al segmento cuál es su capacidad de producción ojo con eso en la propuesta de valor ¿qué es lo que nosotros estamos dando? ahí estoy viendo el chat en la propuesta de valor ¿qué es lo que nosotros estamos dando? ¿qué valor ofrecemos a nuestros clientes? ¿qué problema le ayudamos a resolver? ¿qué necesidad estamos cubriendo? si ustedes se acuerdan en la conversación anterior el pitch es eso ¿qué estoy resolviendo? ¿qué solución les estoy dando? ¿cuál es mi mercado? ¿cuál es mi cobertura? ¿quién estoy apuntando? ¿qué te ayuda a resolver? ¿qué necesidad te estoy cubriendo? ¿qué paquetes de productos te estoy ofertando para poder cubrir con esa necesidad de cada segmento? si es que tengo varios segmentos y si tengo uno bueno ¿qué paquete te estoy dando? tengan cuidado acá uno de uno de los ítems es tener un precio accesible o accesibilidad en precios ojo esa no es la única estrategia y hay que tener también cuidado en algo si yo les hago sensibles a mis prospectos que son mis posibles clientes o a mis clientes si yo los hago sensibles en el precio ¿qué significa? que en algún momento yo puedo tener un competidor que va a tener una espalda más grande que la mía y que va a venir con un producto que sea más barato o que pueda tener optimización o máquinas que optimicen un proceso que lo saquen en menos horas que necesiten menos personal etcétera y eso va a hacer que sus costos bajen tal vez él baje los precios para sacarme a mí del mercado y si yo hice que mis clientes sean sensibles al precio es muy probable que vayan con la competencia porque yo los acostumbré así ojo si mi única estrategia si mi único valor en mi producto es el precio de entrada estoy en problemas porque puede venir otro con un precio más bajo y me deja fuera busquen otro valor últimamente lo que está muy de moda en el marketing en el mastiche o en el marketing de lujo además es la customización es la personalización estamos buscando cada vez más que que los productos sean únicos o sentirnos únicos con los productos o que nos hagan sentir diferente ¿qué hace su producto? ¿qué hacen ustedes como empresa? ¿qué les hacen sentir? yo estoy segura que ustedes habrán dado en alguna charla o en alguna capacitación las 4P producto, precio, place, promoción yo les invito a que hagan la transformación de en vez de un producto vendan la experiencia ¿qué te hago sentir? ¿qué quiero que sientas? y acá me voy justamente al storytelling emocional que es lo que más trabajo ¿qué quiero hacerte sentir? ¿qué quiero que sientas cuando estés comprando mi producto? ¿que estás ayudando o que con la compra de tu producto estás empoderando a esta parte de la región que está trabajando con esto que gracias a esto pueden seguir trabajando pueden estar alimentando a sus familias quiero que sientas que estás consumiendo algo natural algo sano algo que no tiene conservantes que te va a ser bien ¿qué quiero que sientas? cambiamos no es venderte el celular así como tal con las especificaciones técnicas del teléfono sino venderte la experiencia ¿qué es lo que quiero que sientas cuando estás adquiriendo ese producto? Cambiemos precio por experiencia y trabajemos eso yo también puedo querer trabajar el estatus de la marca que mi marca te genere una emoción pero en eso vamos a trabajar con lo que es la pirámide de Maslow y necesidades sociales va muy ahí el que una marca te dé estatus y te haga sentir diferente bueno se enlaza muy con la pirámide ¿te vendo novedad? ¿te vendo innovación? ¿qué es lo que te estoy vendiendo? ténganlo ser la propuesta de valor que ustedes van a ofertar desde el momento cero desde el momento de presentar la idea a sus inversores y después tener que hacer su planificación de marketing su comunicación y sacarlo a la venta ¿cuál es la propuesta de valor? ¿qué es lo que ustedes están ofreciendo? ¿qué es lo que ustedes le están dando? ¿qué valor le ofrecen a sus clientes? ¿qué problema ayudan a resolver? y eso es importante ¿qué problema están resolviendo? ¿qué necesidad latente o carente están cubriendo? dentro de mis canales de comunicación y de distribución que tampoco lo podemos olvidar tenemos que saber cómo lo vamos a vender y qué vamos a dar dentro de todo ese paquete de ventas vamos a hacer a través de qué canales nuestros clientes a través de qué canales nosotros podemos acceder a nuestros clientes va a depender del punto uno de mi segmentación depende de mi target funcionan diferentes un millennial funciona diferente a un centennial o a una generación Z funcionan diferentes para que tengan una idea porque muchas veces escucho que dicen vamos a promocionar en canales digitales redes sociales y las redes sociales explotan genial buenísimo está súper bien pero tengan en cuenta plus 27 más de 27 a 35 37 años usamos Facebook menos de 27 usan menos de 25 inclusive usan Instagram casi no usan Facebook más que para compartir alguna cuestión y reírse y ya está pero donde buscan mayor información es en Instagram ¿por qué? porque en Facebook estamos nosotros estamos las tías estamos las mamás estamos la abuela que recién estamos empezando a entender esta cuestión de las redes sociales y mi sobrina que tiene 19 no quiere postear una foto o no quiere hacer un comentario donde va a estar su tía y le va a decir sí, Juli ¿qué tal esta foto? ¿qué pasó? no entiendo explícame porque no quieren estresarse con eso entonces tengan en cuenta cuál es su segmento porque depende del segmento que ustedes escojan son los canales de comunicación que utilizan y son los canales de comercialización que utilizan ahora por este tema de pandemia tuvimos que adaptarnos muchísimo más a los que son las compras online y el pago online pero el mayor de 40 hasta hoy día es reacio a cargar datos de tarjetas en línea ¿sí? entonces tengamos en cuenta esto dependemos directamente del punto 1 ¿quiénes son nuestros clientes? porque nosotros tenemos que adaptarnos a los medios a los canales de comunicación y a los canales de distribución que utilicen nuestros clientes no los que a nosotros nos queden más cómodos la tendencia ahora es pagar por transferencia entonces tenemos que adaptarnos no es solamente acepto efectivo y cheques si tenés una espalda financiera para poder decir acepto solamente pagos en efectivo o te estoy dando un descuento o te estoy dando un incentivo muy fuerte que me pueda dar la ventaja de poder pedirte el mecanismo de pago genial pero si no tengo esa espalda o no te estoy dando ese beneficio para poder limitarte el mecanismo de pago soy yo la que se tiene que adaptar a vos como mi cliente por favor tengan en cuenta esto y dentro de mi canal de comunicación y distribución tengan en cuenta qué es lo que van a hacer ustedes pueden ser intermediarios van a vender se van a encargar ustedes mismos de la entrega o va a ser algo que van a tercerizar si lo van a tercerizar tiene que quedar claro porque normalmente puede tener un costo extra no necesariamente ustedes se van a hacer cargo de eso y si tiene un costo extra el cliente lo tiene que saber de entrada qué feo que cuando pidas algo te cobran y te dicen bueno el producto te cuesta 25 mil y el delivery hasta tu casa te cuesta 30 vos decís estoy pagando más por el envío que por el producto quiero hacerlo o no que esta información quede clara de entrada ¿sí? mi cliente lo tiene que saber cómo funcionan estos canales tengo puedo hacer esa distribución a todo el país o solamente a un sector puedo mandar afuera son todas cuestiones que ustedes los tienen que ir acomodando que ustedes lo tienen que ir sabiendo pensando analizando o la proyección que puedan tener en el primer trimestre de 2021 queremos hacer esta es nuestra cobertura después pensamos en esto para el 2022 si llegara a cobertura total país después hacer una alianza ¿qué es lo que quieren hacer? tengan un esquema planifíquenlo en la relación con los clientes y y ahí es donde es la parte para mí más divertida es donde más más trabajo acá Tania dice ¿qué hacer con esa resistencia de las pymes al uso de los POS? es un trabajo de hormiga eso en la situación en la que estamos muchos se tuvieron que adaptar y ya no es resistencia es aceptar o morir porque la gente sale con tarjetas no sale con efectivo está evitando el contacto tal vez en los márgenes que trabajan que trabajan los POS las empresas que que comercializan el servicio que puedan renegociar los márgenes porque hay hay empresas que trabajan por contratos a un 3% y hay otras que trabajan a un 11% de comisión por el uso y depende otra vez si es de crédito o débito entonces ahí también tiene que ver el tema de de esa negociación por la comisión por el uso del POS y que también las pymes tengan cuentas bancarias a donde les tenga que caer a donde les pueda caer las transacciones eso también influye bastante con este tema de de las ayudas como putuboy y demás ahí muchas muchas empresas que no tenían POS empezaron a acercarse y solicitar el servicio ahora hay un banco que agarró una de las empresas y empezó a solicitar esto justamente para poder ayornarse y poder captar otro tipo de público que de repente en otro momento no le no le era interesante o le parecía que no iba a ser rentable siguiendo con lo que es la relación con los clientes ¿cómo vamos a atenderlos? vamos a hacer una asistencia personal va a depender del tipo de producto vamos a hacer una asistencia que esté dedicada es autoservicio es un servicio automatizado por ejemplo Amazon sacó un Amazon Go que es el supermercado que vos entras con el carrito y tienen unos sensores y a medida que vos vas tomando un producto directamente ya te lo va debitando de tu tarjeta de crédito de débito la que hayas cargado en la cuenta y no hay nadie hay pocas personas que son de asistencia y más nada para salir tenés bolsas vos te cargas los productos en la bolsa y te vas ya te cobraron al momento que vos tomaste el producto y lo pusiste en el carro ya te lo cobraron esa es ese es el futuro que están planteando hoy a mí mucho no me gusta pero es lo que se está planteando ¿qué relación esperan con sus clientes? ¿qué relación quieren tener con sus clientes? han establecido relaciones ya se han comunicado a ver si este producto les podría llegar a interesar ¿qué están necesitando? ¿cómo ven el mercado? ¿cómo ven el producto? ¿lo que están haciendo? ¿cuánto cuesta quedarse con el cliente? ¿cuánto cuesta mantener un cliente? hay un cálculo que es el CAC el costo por cliente entonces dentro de mi campaña dentro de lo que yo puedo invertir ¿cuánto me cuesta mantener y retener a mi cliente? muchas veces nosotros pensamos y decimos bueno queremos aumentar nuestras ventas o queremos tantos clientes nuevos y le damos todos los mimos o toda la atención a esos clientes nuevos pero ¿qué pasa con los que ya son con esos prospectos porque ni siquiera son tus clientes pero ¿qué pasa con esos clientes? con esas personas que ya te compran ellos no tienen por qué quererte toda la vida a ellos también les tienes que dar un mimo eso es retención ¿qué haces para retener a esos clientes? ¿qué haces para terminar de fidelizarlos? ¿y qué haces para que sean ellos tus embajadores de marca? es mucho más importante el que dice Paloma es buena anda con la profe Paloma porque Paloma es buena es súper amable ella te va a ayudar a que sea Paloma la que se tenga que vender y digan vengan conmigo que yo soy buena y amable es diferente con las marcas y las empresas pasa lo mismo ahí está Palo para decir que efectivamente yo digo que ella es muy buena y amable confían en ella para pedirle apoyo con sus con sus emprendimientos que estoy segura que les va les va a orientar súper bien con las marcas pasa lo mismo de hecho vos sos una influencer de la incubadora de algunos negocios porque yo creo perdón por esto esta interrupción después nunca más hablo que Adri trajo todo lo que es el marketing a la incubadora de algunos negocios nos derrocó echó esa barrera de pensar que en el sector agro no se puede hacer marketing el sector agro está lleno de marketing porque claro que sí si hablamos de comida el sector agro es pancita llena corazón contento entonces es todo marketing y sentimientos ¿verdad? por supuesto claro que sí va a depender del producto que es lo que nosotros queremos que queremos mostrar y quiénes son nuestros clientes ojo quiénes son nuestros clientes es muy importante hay una tendencia de vuelta con estas con esta migración de las cuatro P a las cuatro E la P de promoción migra por la E de engagement de compromiso hacer marketing sí hacer promociones sí hacer campaña sí pero a la par de eso empoderar a ese cliente que yo tengo convertirlo en mi embajador de marca en mi embajador de producto para que sea él o ella quienes digan que yo soy buena es diferente suena diferente muchos de ustedes cuando compran googlean algo o buscan en Amazon o en una página miran los comentarios a ver si el talle que dice es cierto o encontrás un comentario que te dice mira no lo compras porque te dice que es una seda divina y te viene un tool espantoso o cómprate dos talles más porque no no entra o te dice sí es un talle real y ustedes empiezan a mirar los comentarios y ojo si todos los comentarios son buenos también desconfían porque dicen no lo sé Rick parece falso ¿verdad? entonces conviertan a sus clientes en sus embajadores de marca que sean ellos quien los represente a ustedes eso es muy importante porque eso está enlazado en lo que es la retención y la fidelización del cliente no es solamente captar clientes nuevos quiero nuevos 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 y qué vamos a hacer con los que ya tenemos cómo los vamos a cuidar qué mimo le vamos a dar cómo lo vamos a retener porque ellos también se pueden ir y un cliente fidelizado un cliente que ya me compra es mucho más económico de mantener que un cliente que traer un cliente nuevo traer un cliente nuevo la inversión en marketing o para los contadores el gasto en marketing es mucho más alto que el mantenimiento de un cliente que ya me conoce porque ya sabe lo que soy ya sabe lo que hago con él y ya sabe cómo usar un producto ya sabe cómo funciona ya sabe que no tiene fallas o las fallas que tiene conversa directamente con su vendedor o con su asesor para resolverlo no se olviden es mucho más barato mantener un cliente que traer a uno nuevo siempre qué van a hacer con sus clientes cuál va a ser el grado de contacto que van a tener claramente si ustedes trabajan en una plataforma digital su grado de contacto es mínimo hasta pueden trabajar con chatbots o preguntas frecuentes y si no lo resuelve el chatbot o no lo resuelve las preguntas frecuentes pues ahí va un asesor directamente a una persona si van a trabajar en el campo vendiendo no sé algún fertilizante por decirlo tal vez tengan que hacer lobby y tengan que ir a visitar a los establecimientos y tengan que ir a mostrar cómo funciona el producto y le piden una parcela chiquita para hacer demostraciones cuál va a ser la relación con sus clientes son ustedes los que van a fijar eso y va a depender del canal que utilicen de distribución y de comunicación y del segmento que tengan para establecer esta relación fuente de ingresos uno de los elementos más importantes para el ingreso para la empresa ¿cómo voy a ganar dinero? voy a hacer venta o alquileres de mis activos voy a tener precios fijos voy a tener precios variables voy a poder dar descuentos según compras por cantidad o según temporadas porque yo puedo tener productos que sean de temporada entonces ¿cuál va a ser el valor que mis clientes van a pagar por mi producto? ¿cómo se va a pagar? ¿qué mecanismos de pago les voy a dar? dentro de esos mecanismos de pago identificar o tal vez no sé hacer un pequeño reglamento de cómo prefieren pagar hay personas que vienen y te dicen no, no yo solamente en efectivo tal vez tus segmentos se manejan efectivo tal vez otros segmentos se manejan a cheques cheques el plazo de cobro también créditos 8, 15, 45 días 90 días depende del producto y del segmento ¿y cuál es el aporte? que les dan sus fuentes de ingreso al total al todo si tienen un solo producto pues va a ser a todo va a ser llegar a ese punto de equilibrio y cuando lleguen a ese punto de equilibrio buscar el despegue de la organización y que empiecen a hacer todas ganancias ¿cómo van a cobrar? mis recursos clave mis key resources ¿a quiénes necesito para mi propuesta? necesito recursos físicos intelectuales necesito recursos humanos colaboradores necesito recursos financieros necesito espalda financiera un apalancamiento financiero necesito un crédito ¿qué recursos clave requiere mi emprendimiento? ¿qué canales voy a utilizar? eso también tiene un costo ¿qué relación voy a tener con mis clientes? y mis costos fijos ¿cuáles son mis recursos claves? ¿qué es lo que yo necesito? sí o sí para arrancar con esto mis actividades clave ¿qué es lo que yo hago? ¿qué hago? ¿produzco? ¿soluciono problemas? ¿armo plataformas? ¿creo redes? ¿conecto a la gente? ¿soy un broker? ¿soy intermediario? ¿hago co-creación? ¿qué es lo que hago? ¿cuál es mi key activity? ¿cuál es mi actividad clave? ¿qué actividades clave propongo que dan valor? ¿identifiquen cuál es su relación? ¿cuál es su actividad clave? tal vez su actividad clave sea solamente la producción y de la comercialización se va a encargar otro tal vez ustedes hagan todo el canal tal vez ustedes creen ideas ojo las ideas también se venden no es que se vende solamente un tangible no las ideas también se venden unir a dos personas o unir a dos empresas para que puedan funcionar porque ustedes ven ahí la oportunidad ser un intermediario eso también se vende ¿qué es lo que ustedes hacen? identifiquen cuál es su actividad yo por ejemplo estoy en un canal Horeca yo estoy en un en un canal de consumo masivo en un mercado de consumo masivo y trabajo con el canal Horeca es el 70% de mis ventas son de la Horeca hoteles, restaurantes y cafés y el 30% del consumidor final cuando pasa todo esto mi canal Horeca se cierra y bueno tuve empezamos a trabajar más fuerte con el consumidor final con el retail y el final y empezamos a identificar cuál era nuestra actividad clave nosotros teníamos actividades claves de capacitaciones ¿sí? para chef para para chef ejecutivo para personal de cocina teníamos no sé teníamos una serie de actividades que las tuvimos que empezar a identificar y dijimos bueno de estas actividades que tenemos ¿cuáles son las que nos generan dinero? y finalmente las que nos generaban el dinero era la venta de los productos porque por los servicios complementarios de asesoramiento de ayuda además y mismo de delivery no cobrábamos extra no cobrábamos aparte por hacer eso eso venía todo dentro de la cuestión de que sean nuestros clientes y ahí nos empezamos a dar cuenta que esos elementos eran los que finalmente le daban valor a nuestro producto y hacían que se fidelizaran nuestros clientes y no nos cambiaran pero no era nuestra actividad clave nuestra actividad clave era vender productos tangibles porque los servicios de capacitación y demás añadían valor pero nosotros no recibíamos dinero por hacer eso mis alianzas claves o mis stakeholders a quienes necesito quienes son nuestros socios nuestros socios no es solamente con el que vamos 50-50 o 60-40 nuestros socios pueden ser nuestros proveedores tenemos proveedores clave de los cuales sí o sí necesitamos de repente son proveedores que son únicos en el mercado entonces ellos tienen un monopolio tienen un juego de precios y se pueden pueden hacer quiebras de stock y nosotros nos quedamos sin materia prima y si nos quedamos sin materia prima no podemos producir no podemos comercializar dependemos de ellos entonces ¿quiénes son nuestros socios? identifiquen quiénes son sus socios si tienen proveedores clave ¿sí? si pueden tener más de un proveedor si pueden si también dependen de algunas asociaciones por ejemplo no sé o cámaras cámaras de supermercados del Paraguay o asociaciones la asociación de amas de casa del Paraguay la cuestión es de esas ustedes miren si tienen alguna asociación si tienen algún no sé como algún grupo que pueda llegar a influir de manera positiva o negativa dentro de la organización o dentro de su proyecto o de su producto si pueden llegar a influir de manera negativa empiecen a trabajar para ver cómo pueden enamorar a ese grupo si son actores clave que les pueden ayudar a impulsar o a posicionar su marca o su producto empiecen a pensar cómo pueden acercarse a ellos porque normalmente ese acercamiento lleva un presupuesto de marketing que va a significar para los contadores gastos que los van a tener que ir considerando tengan en cuenta quiénes son sus actores Paloma Dije que no iba a entrar interrumpir pero yo creo que me encanta este tema me encanta así que mañana me preguntan tranquilos todos quiero hacer un ejemplo ¿verdad? tenemos un emprendimiento de una de nuestras alumnas que hace huertas infantiles pero en un contexto ¿verdad? huertas infantiles pero ya con el armaje no sé cómo decir con las macetas de madera y palets por ejemplo ¿verdad? se me ocurrió nomás que una muy buena alianza estratégica sería poder aliarse a los colegios que ahora ellos están haciendo justamente las clases virtuales y que con los colegios hacer charlas virtuales porque chicos ahora todo es virtual todo 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 se vende virtual se vende en el celular las cosas así es de simple si te dicen no voy a hacer mi negocio y acá venir a comprar la gente no va a venir a comprar de tu lugar donde vos estás te va a mandar un whatsapp y te va a preguntar ¿cómo me puedes hacer llegar? te va a ir tal persona a buscar bueno eso es aparte entonces yo considero que es como una alianza podría ser una alianza estratégica que nuestra emprendedora que hace huertas infantiles se junta con un colegio y juntos empiezan a hacer charlas o a explicar a explicar por qué es bondadoso hacer un bondadoso quiere decir es bueno ¿verdad? hacer una huerta infantil es un ejemplo nomás ¿vos me corregís profe? yo te subo un escalón más hablar con el colegio y negociar con el colegio que ella pueda hacer cápsulas donde les enseñe cómo plantar cómo sacar un plantín cómo trasplantar etcétera 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 que haga las cápsulas ¿sí? y que sea una actividad de verano ahora porque ya las clases están terminando que sea una actividad de verano hasta febrero el encuentro y que en febrero tengan que enviar los avances o lo que sea o una actividad a partir de febrero que puedan hacer con los padres y que el colegio ya les venda el combito dentro de la materia y las semillitas o del apacho o de lechuga o de lo que sea que van a hacer con las cápsulas de ella enseñándoles cómo hacer esto entonces tu aliado estratégico es ese colegio para ciencias naturales o para responsabilidad social o para el día del medio ambiente el día del árbol el día de la familia para lo que quieran o sea puedes meter ahí donde el día de la nutrición tenés para divertirte ahí donde podés ir metiendo distintos elementos y que el colegio sea tu socio y vos comercializás a través del colegio y después si querés y si podés vas entregando a las casas de los chicos o cuando los chicos se van a matricular porque los padres en algún momento van a ir a matricular a sus hijos otra vez el colegio ya les da su kitsito dice mira esto lo van a hacer durante todo el año así que divertite y buscaya un lugar en tu patio donde no llegue tu perro y tu gato porque van a tener que hacer esto gracias profe de nada ojalá que te haya que haya servido la idea el tip ahí si están tomando todos notas en realidad chicos tenemos muchos proyectos ojalá podamos usarlos a todos como ejemplo lastimosamente si hacemos eso no llegamos a la hora ¿verdad? y aquí ya me están apurando por apagar las luces y cosas así entonces pero me pueden igual escribir a mí y que yo voy a si no puedo resolverles yo la da la pregunta voy a pasarle a la profe Mónico y ella me va a ayudar sí con mucho gusto sin ningún problema mañana igual vemos y a ver mañana ¿qué es? sí mañana podemos ver ahí un momentito y hacemos una conexión nomás es las consultas y yo respondo sin ningún problema la publicidad boca a boca se cambió el término y ahora se dice boca oído porque leí ahí en el chat pero sí esto nos sirve para poder hacer esa promoción positiva así más o menos va funcionando este lienzo mi estructura de costos ¿cuánto me cuesta hacer esto? ¿qué recursos? si ustedes no tienen todavía costos como tal que yo creo que sí los tienen más o menos identificados por lo menos que puedan identificar cuáles son sus recursos claves más costosos cuáles son los más importantes ¿sí? y dentro del proceso de producción que tengan o dentro del proceso de comercialización que tengan ¿cuáles son esas actividades más costosas? tal vez producir no sé polvo de no sé polvo de manzanita no es tan costoso pero el regente que te tiene que habilitar ese producto y el proceso de habilitación del producto el registro de envase todo el tema eso sí es más costoso que tu producción de manera inicial porque una vez que tenés el permiso lo tenés por un periodo de tiempo y demás entonces identifiquen esa estructura de costos identifiquen cuáles son los costos más elevados cuáles son los costos que sí o sí tienen que cubrir ¿sí? y cuáles son los recursos claves que sí o sí tienen que tener desde el vamos porque después ustedes pueden reinvertir lo que ustedes vayan ingresando lo que ustedes vayan adquiriendo pueden tener una política de reinversión por un periodo de tiempo como para poder tener la estructura bien como ustedes quieran y después bueno empezar a hacer sus retiros de beneficios como socios no sé si lo plantean con un socio o si lo plantean solos bueno ya ya es algo que ustedes van a definir normalmente en las organizaciones cuando se empieza a producir dinero van decidiendo ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a retirar nuestro nuestro porcentaje o lo vamos a dejar para reinvertir? son decisiones son políticas que se hacen dentro de de la organización ustedes los van a plantear mi recomendación es que siempre dejen un margencito dejen un margen para imprevistos porque siempre vemos el dinero y es como plata dulce es dinero que nosotros dijimos wow me voy cierro este año con 20 millones me voy a Cancún o este trimestre cierro con 20 millones más y me voy a Cancún pero ¿qué pasa? sí entonces siempre dejen un porcentaje que es una recomendación que les doy como encargada de empresas familiares siempre dejen un margen para la organización y para reinvertir en la empresa no saquen todas sus ganancias y se las gastan porque después no van a poder invertir o no van a poder aprovechar una oportunidad que les aparezca porque no van a tener el dinero o van a tener que pedir un préstamo y pudieron haber dejado un porcentaje para justamente para reinvertir y para aprovechar oportunidades que puedan llegar a surgir a aparecer este es el otro modelo ¿sí? que es muy es muy similar donde ustedes bueno tienen más tienen más elementos los supuestos ¿qué pasaría si? tienen también riesgos que bueno es como un dafo que nadie puso pandemia en amenaza estoy segura pero bueno tienen línea de tiempo ¿cuánto tiempo necesito para cada actividad? y de esa línea de tiempo dependen los grupos entregables los paquetes de trabajo los work packets ¿sí? esto es cuando trabajamos en equipos entonces cada equipo tiene que tener tareas bien delimitadas entonces trabajamos por grupos entregables y cada grupo entregable tiene una línea de tiempo y bueno también trabajamos los objetivos smart esta esta este modelo tiene muchos más elementos pero yo creo que con el anterior ustedes pueden trabajar súper bien en poder contar cuál es su idea en poder contar cuál es su producto y poder hacer el storytelling la presentación de su propuesta este es el el modelo anterior el primero que vimos solo que no tiene las flechitas tiene los dos cuadraditos es lo único que cambia después es lo mismo y estos cuadrantes que me parece muy interesante que puedan identificar que es de la primera plantilla que vimos con las flechitas bueno que esta tiene acá los dos cuadrantes en vez de las flechitas responde nuestro modelo responde a cuatro preguntas en el sector que vimos al inicio es a quién a quién le vendemos a quién le estamos ofertando nuestro producto qué le estamos vendiendo cómo se lo vamos a vender y quiénes interfieren dentro de ese proceso también y cuánto me cuesta y cuánto voy a ganar haciendo esto el canvas es interesante hacerlo en grupo y usar el lienzo y usar post-its ¿sí? donde ustedes puedan colgar su lienzo y puedan ir pegando los papelitos y si les parece que no va sacan el papelito lo arrugan y lo tiran o lo ponen en otro lado ahora igual es interesante porque tienen los lienzos en sus correos estoy segura que ya se los enviaron y pueden ir haciendo recuadros en el PowerPoint o en el elemento que ustedes quieran y lo pueden dejar van un rato vuélvense toman un café capaz que les vino otra idea y lo migran del lugar o le agregan algo más o pueden hacer inclusive un canvas colaborativo le piden a sus familiares a sus amigos quienes estén ahí ¿qué te parece esto? les cuentan su idea y van aportando porque muchas veces nosotros creemos que tenemos la idea tan bien estructurada tan bien cerrada y cuando se la contamos a los demás los demás nos empiezan a decir ¿y no viste esto? ¿y qué te parece tal cosa? ¿y no pensaste en esto? ¿y te olvidaste de esto? ¿este proceso? ¿este procedimiento? ¿y no pensaste en este cliente? ¿y por qué no vas a este lado? entonces pueden sumar mucho más si lo hacemos de manera colaborativa o por lo menos con personas de nuestro entorno que de escucharnos primero vamos practicando en la presentación de nuestra idea de nuestro producto y después también nos pueden aportar no importa quién sea todos pueden aportar ideas y muchas veces nos podemos dar cuenta que nos saltamos de algo que para nosotros era tan obvio y había sido no lo era entonces bueno ¿cómo ¿cómo convertimos estos papeles estas ideas en marcas en productos en ideas en la venta de un servicio? lo que necesitan es tener bolis hacer su agarrar un papel manteca creo que le dicen y hacer su matriz la matriz que ustedes más quieran agarrar los papelitos y empezar a pegar y empezar a ver quiénes son sus socios qué es lo que ustedes hacen qué relación ustedes buscan con sus clientes y empiecen a pegar papelitos en la pared que tengan enfrente en su casa en la habitación donde estén trabajando y empiecen a pegar y cuéntenle la historia o cuéntenle la historia de su producto a personas de su entorno que estén ahí con ustedes o por videollamada y que les puedan ir aportando es súper interesante cuando la gente va aportando cuando las personas van aportando a este modelo porque nos hacen ver de repente otra otra parte o nos dan ideas de cómo mejorar algo o nos dan o nos dicen mira no pensaste en esto y esto es una macana si esto pasa es una macana entonces ya lo van considerando dentro de ese proceso que no les pase como les dijo el colega anteriormente que ustedes digan yo no tengo competidores y haciendo un googling de 5 minutos te dicen si mira acá hay un competidor ya está tu propuesta fue al muere hagan este trabajo tómense el tiempo de hacerlo y de poder compartirlo para que de repente puedan saltar nuevas ideas y puedan encontrar de repente algo más que poder colocar yo bueno el modelo yo creo que llegué más o menos bien porque son y media me dijeron y 16 pero bueno cerré y media así que les agradezco a todos por el tiempo por el espacio que se hayan quedado porque nos pasamos como media hora pero estamos todos todavía así que muchísimas gracias por acompañarme espero no haberles cansado voy a dejar de compartir pantalla espero no haberles cansado mucho a ver no sé si hay preguntas en el caso de empresas de base tecnológica ¿cómo sugieren hacer alianzas? depende de tu empresa depende de de cuál sea tu oferta va a depender mucho de eso porque de repente puedes hacer alianzas de la manera más increíble o sea con la persona que vos menos piensas o con la organización que menos creas podrías llegar a ser una alianza no no va a depender de tu proyecto en sí si son servicios varios los que se ofrecen ¿cómo se hace para presentar los precios y todo? son diferenciados puedes trabajar por bueno ahí Paloma seguramente te va a ayudar pero puedes trabajar por cartera de productos mi siempre mi recomendación es que trates de englobarlos de trabajar en carteras o trabajar por tus líneas entonces así más o menos vas a poder diferenciar o tal vez tenés un costo que es único y después tenés para la línea A tenés un 10% más para la línea B un 30% porque es un premium o algo y ahí podés ir diferenciándolos lo que pasa también profe que cuando se trata de servicios los servicios se van diseñando de acuerdo al pedido ¿verdad? entonces es muy difícil decir un precio este precio va a ser el único precio ¿verdad? siempre es tener como dijo la profe Adri tener los profesionales por decir así los postos de los profesionales que van a dar el servicio el porcentaje que le vamos a cargar para que y tener esas bases ¿verdad? y después vamos manejando porque cuando se trata de servicios es súper cambiante ¿verdad? o sea cada uno tiene problemas diferentes y los servicios están para resolver los problemas de cada persona también para que tengas en cuenta si son servicios hechos si son productos hechos a la medida directamente enfócate en lo que es la costumización en la personalización en la personalización porque eso ya te orienta a que de por sí va a ser un producto que va a tener un precio elevado pero que va a estar dirigido a necesidad y deseo del cliente entonces por ahí viene mucho en la mano también si son productos hechos a medida preparados a medida trabaja en lo que es la costumización en que te vas a adaptar directamente a las necesidades pero a partir de una base que tengas porque yo te puedo decir mira yo quiero saber de qué color es la luna y vos capaz que no me podés dar ese servicio no me podés hacer esa consultoría vos no me podés dar ese servicio entonces a partir de lo que vos ofertas hasta dónde podés llegar y ahí más o menos podés trabajar ciertos márgenes o por lo menos que tengas el costo base de tu producto de tu servicio ahí ya Palo te están pidiendo el design thinking sí les comento esto ¿verdad? los tres primeros puestos que ganan la feria de agronegocios realmente el primer taller que hacen es la metodología de design thinking porque lo que queremos es seguir desarrollando las ideas nosotros el sábado a los que participaron hablamos de la idea de un huevito seamos muy honestos hoy día todos o sea creo que la mayoría de nuestros emprendedores están con un huevito que es una idea una idea que hay que cuidarla que hay que incubarla que hay que crecer en conocimiento para que eso nazca ya sea sea algo sea un pollito o una cornice no sé ¿verdad? mientras no sea un que nace también por huevo un dinosaurio bueno eso fue estaba pensando en mi hijo ¿verdad? hay que cuidar ese huevito y cuando nace que estamos cuando ya tenemos un plan de negocio podemos seguir pasando por otras metodologías que son la metodología de design thinking que los los tres primeros puestos van a ser con nosotros aquí ese taller para cerrar lo más les quiero comentar que este taller de canvas así como el taller de elevator pitch el año pasado lo hacíamos de manera presencial aquí eran inclusive eran grupos más pequeños por eso a lo mejor podíamos trabajar con los proyectos pero esto recién comienza chicos siempre que tengan ese contacto con la incubadora así que así como Sandra dice que nos manden un correo nos dicen podemos preparar un taller de tal cosa podemos organizarlo y lo preparamos yo creo que este año ya estamos a full ¿verdad? terminando pero el año que viene por favor pónganse en contacto con nosotros todo este tiempo y vamos a ir desarrollando las propuestas que tienen ¿verdad? yo quiero terminar y quiero decirles que mañana vamos a pasarles los materiales de los volver a pasarles ay me quedo sin voz a los que no tuvieron no recibieron los materiales vamos a volver a enviarles los materiales con muchísimo gusto si tienen consultas me pueden hacer la consulta si yo no logro responder acudo a los asesores de la incubadora que son tanto José como Adriana y lo más importante es que se preparen para su video su video que necesitamos que nos envíen hasta el jueves al mediodía y entonces podamos mirar los videitos con los profes y mandarles mandar la nómina de los 5 mejores videos no es tanto el video es la idea vamos a nosotros también a ponernos bien bien como se dice no vamos a ser tan exigentes pero lo que queremos es verles a ustedes emocionados contando una idea contando una idea que solucione un problema que brindes bienestar tanto social ambiental y económico y eso que tenga una fuerte dosis de innovación no hace falta que el producto sea algo algo completamente nuevo pero ustedes pueden explicar el proceso de cómo se hace de manera innovadora yo no sé si recuerdan cuando el ingeniero Luis Santa Cruz nos comentó que él trabaja con comunidades de mujeres en Piribibu Piribu perdón que también están plantando esta moringa ¿verdad? entonces esos modelos de negocio también son innovadores y también los vamos a estar atendiendo con mucho cariño bueno profe muchísimas gracias por todo muchas gracias por siempre darnos un sí a la incubadora de agronegocios realmente sin todos estos estos panelistas que son amigos de la Universidad de San Carlos no lo hubiésemos logrado este año fue un año bastante complicado para todos pero yo creo que fue un año de oportunidades un año de reinventarse un año de pensar de manera diferente y de no rendirse el emprendedor no se rinde nunca el emprendedor si tiene que cambiar cambia pero continúa 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 y en la Universidad de San Carlos decimos que todos somos emprendedores porque todos tenemos esa actitud de perseverar de seguir de seguir esa actitud de levantarnos las veces que haga falta bueno les quiero pedir que prendan sus camaritas vamos a hacer una foto final también les pido siempre estén atentos a mis correos a mis whatsapp porque les pasamos información muy importante les agradecemos muchísimo al equipo de comunicación de la Universidad de San Carlos que nos brinda un servicio un soporte que es realmente increíble aquí dice Manuel Aguirre un ingeniero se debe ingeniar para seguir adelante por supuesto un ingeniero tiene el ingenio de crear de construir algo nuevo ahí está la profe Nilda de Orqueta está Sebastián Sobrez que ya participó del primer taller el sábado les recuerdo tienen que participar de dos talleres como mínimo para poder tener los certificados de noviembre emprendedor de haber participado del programa noviembre emprendedor otra cosita también les pedimos que aprendan por favor a renombrarse allá porque si no no podemos registrarles como participantes de esta actividad si tienen preguntas de cómo hacerlo me escriben a mí al whatsapp que yo les voy a estar ayudando vamos a ir haciendo las fotos vayan prendiendo por favor sus cámaras queremos verles muchísimas gracias por haber estado desde el comienzo ahora hacemos las fotos tienen que ir saludando riéndose hagan hagan más hagan más porque hay que sacar muchas fotos para que no cierren los ojos ya está bueno muchísimas gracias vamos a estar compartiendo los materiales y seguro que esto vamos a editar también para que puedan ver en nuestro canal de youtube de la universidad de san carlos llegamos hasta hasta cantos de estados unidos ahí está iván goldman está él y abrites vamos a ir sacando más fotitos yo me dice la gente de soporte que por favor activen otra de sus cámaras vayan practicando para cómo 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 hablar en cámara cómo reírse que vamos sacando fotos ya no se reen el cabello tienen que decir otra vez saludar incubadora emprendedor muchas gracias a todos los profes que están acompañando a sus emprendedores a sus alumnos a los egresados de la universidad de san carlos que vuelven a la incubadora de agronegocios a los emprendedores externos de la universidad gracias por poner esa confianza en la universidad de san carlos gracias cintia carolina por contactarte con la universidad de san carlos ya podemos cerrar chicos nos vemos el miércoles en el taller de cómo emprender desde aspectos legales y de formalización a las 16 y 30 entonces las 5 y 30 y Gracias por ver el video.